Aviso importante. El siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. No se pretende lucrar con él de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores. Este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Hazca novelas tu canal apoyanos. Hianan también levantó la espada sagrada estrella en alto y liberó en voz alta el verdadero nombre del tesoro. Quería probar el nombre real del tesoro de la espada sagrada de la estrella de la liberación normal y ver qué cambiaría. Porque él no es el rey Arturo, pero esta espada de las estrellas sí le pertenece. ¿Qué sucede cuando se libera el nombre real del tesoro? Trece ataduras liberadas, comienza la resolución de la mesa redonda. Una chica etérea y fría pareció guardar silencio por un momento. Melin, admítelo. Bedwell, admítelo. Gareth, admítelo. Mei-Lin King, canciller de Belleville. Gareth. Cada vez que suena una voz. Los hermosos ojos índigo estaban llenos de incredulidad, y los caballeros que una vez habían aparecido. El hermoso rostro de Hianan estaba muy tranquilo, sin rastro de olas. Aunque liberó el nombre real del tesoro, en realidad no liberó las trece restricciones de la Starol y Sword. Estas trece restricciones están reservadas para la destrucción de las estrellas y parecen salvar al mundo. Contra su esposa Artoria, quien ha gritado en su vida anterior no sé cuántas veces, no hay necesidad de usar una mano tan grande. Una vez que se liberen las trece ataduras, la Starol y Sword mostrará verdadera luz. En ese momento, cualquier enemigo será destruido y no habrá posibilidad de sobrevivir. Espada del juramento de victoria. Espada del juramento de victoria. Las voces de Hianan y Artoria sonaron al mismo tiempo, y todo el suburbio de la ciudad de Fuyuki estaba en erupción con una magia aterradora que era tan poderosa que era asfixiante. Dos pilares de luz dorada atraviesan el cielo, iluminando el oscuro cielo nocturno como si fuera de día. La alegría de vivir, celebrando la llegada de la luz. ¡Bum! Sonó una explosión que conmocionó los cielos y la tierra, y dos brillantes rayos de luz chocaron entre sí. Como centro de la colisión, el castillo de Eynsbelén sufrió la peor parte del ataque y se derrumbó directamente. Alice Phil, la única persona común y corriente presente, había encontrado temprano un lugar seguro para esconderse de las consecuencias del ataque. El poder de los dos tesoros para liberar la colisión no es algo que ella pueda tocar. Incluso si ella también es maga, todavía se siente impotente ante tal poder. Todo el bosque suburbano fue destruido de manera inimaginable, y casi todo fue destruido por Hyannan y Artoria. La brillante luz dorada se atenuó y las figuras de Hyannan y Artoria aparecieron en el pozo profundo. Hyannan no tenía ninguna herida en su cuerpo y la armadura del emperador dragón rojo todavía era majestuosa y dominante. Incluso si controló deliberadamente el poder de la Starol y Sword, aún así derrotó a Artoria. Esta es una batalla sin suspenso, la fuerza de Hyannan es demasiado fuerte. Incluso si realmente no usar a la mano enjaulada del emperador dragón rojo, podría suprimir todo. La figura heroica de Artoria se volvió ilusoria y sus hermosos ojos índigo miraron a Hyannan. Caballeros, ¿no los odiaban? El reino de Gran Bretaña pereció por mi culpa. Hyannan miró a Artoria en silencio y una voz tranquila e indiferente sonó. Es hora de que te dejes ir. Has dedicado tu vida al reino de Gran Bretaña y has hecho hasta el límite de lo que puedes. No hay necesidad de arrepentirse, no hay necesidad de culparse, ya que ha alcanzado su límite, no necesita arrepentirse. Negar lo que has hecho no es costumbre de reyes. Hice lo mejor que pude. El núcleo espiritual en el cuerpo de Artoria fue destruido y su figura ya no pudo sostenerse, convirtiéndose en luz y dispersándose. Lo único que quedó fue un murmullo lleno de años. ¿No esperaba que el señor Jin, un ciudadano entusiasta, se contuviera y no hiciera ningún movimiento? Hyannan se dio la vuelta y miró burlonamente a Gilgamesh, un apuesto joven rubio parado en un árbol no muy lejos. Ya había visto antes el camino dorado. Debido a que está peleando contra su esposa Artoria, quien ha gritado innumerables veces, no es apropiado hacer movimientos de distracción. Así que no me importaba el destello dorado. ¿Varios Xiu, estás insultando al Raven? Gilgamesh no sabía a qué se refería Hyannan, pero la espesa burla en su voz lo enojó. El rey Ben pensó que necesitaba darle a este cultivador diverso un poco de tiempo para recuperarse. Pero tus acciones han enojado al rey Ben. Un vórtice dorado surgió detrás del arrogante rey Gilgamesh. Docenas de tesoros salieron volando lentamente del tesoro del rey. Cada uno de estos tesoros ha dejado una fuerte huella en la historia de la humanidad. Como el heroico rey Gilgamesh, que reunió todos los tesoros del cielo y de la tierra, naturalmente incluyó estos tesoros en el tesoro del rey. Auge auge. Una gran cantidad de tesoros atacaron a Hyannan a voluntad como si no quisieran dinero, y cada mango liberó un impulso poderoso. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Vaya. Hyannan originalmente quería esquivar el rango de ataque directamente, pero descubrió que Alice Phil todavía estaba detrás de él. Si lo toma, Alice Phil morirá aquí. Con el carácter dorado del joven, matar a un transeúnte no es nada. No importa cuántas muertes se realicen, no habrá fluctuaciones. No hay necesidad de esconderse, simplemente seque el destello dorado. Hyannan miró con indiferencia las muchas bolsas amenazadoras y, lentamente, una bola de luz roja en su mano derecha. El aterrador poder mágico continuó acumulándose. Bala del dragón divino. Como una de las habilidades que puede usar sin aprender, Shenlong Bulliet es muy útil. Todo lo que necesitas hacer es infundir maná para atacar. El poder de cada golpe es suficiente para penetrar las montañas y hacer erupción con un poder aterrador. Hyannan asestó un golpe desde la distancia a través del espacio. ¡Bum! El cielo y la tierra cambian de color y la atmósfera gime. Un dragón carmesí dejó escapar un rugido que hizo temblar el cielo, destruyó directamente estos tesoros e incluso lanzó un ataque contra Gilgamesh. Tú, cultivador diverso. Gilgamesh estaba tan enojado que casi perdió la cabeza y dijo furiosamente. El cielo ardiente cubre el anillo séptuple. Un escudo con un total de siete pétalos, superpuestos uno encima del otro, se bloqueó instantáneamente frente a Gilgamesh. Este es el escudo del héroe Ajax de la guerra de Troya, con siete capas de piel de vaca apiladas encima del escudo de bronce. No, Sao. Hoy en día, el concepto de leyenda se ha sublimado a lo que es ahora y se ha convertido en un verdadero tesoro encantador. Cada capa de escudos en forma de pétalos tiene una defensa comparable a la muralla de una ciudad. El dragón carmesí penetró instantáneamente las cuatro capas de escudos y se volvió más difícil hasta la quinta capa. Cuando finalmente penetró en la sexta capa, finalmente se disolvió. Abominable. Gilgamesh estalló en su propia ira. Como el rey héroe rey más antiguo, en realidad un cultivador diverso se burló de él hasta este punto. Es una pena. Enfurecido, Gilgamesh está listo para invocar su tesoro más fuerte y matar a este cultivador diverso que se atreve a humillar al rey. Pof. Gilgamesh estaba a punto de invocar la espada cuando de repente sintió un dolor agudo en el pecho, acompañado de sangre a borbotones. ¿Qué? Gilgamesh tosió una bocanada de sangre y miró hacia abajo con incredulidad. Una mano de jaula de color rojo sangre le atravesó el pecho y le arrancó el corazón. ¿Cuándo? ¿Fue una sorpresa? La risa relajada de Giandan sonó. Creo que este momento es muy adecuado para esto. Sparkle, ¿tú también lo crees, no? Aunque esto es solo un corazón falso formado por magia. Al decir eso, Giandan apretó ligeramente y, en un instante, este corazón falso causado por el proceso mágico explotó. La sangre roja brillante brotó de la acumulación de poder mágico, manchando el rostro de Gilgamesh con varios colores sangrientos. Chico. Gilgamesh, el rey héroe más antiguo de la humanidad, fue muy humillado. Incluso el corazón estaba aplastado, lo cual era una vergüenza que nunca antes se había sentido. Afortunadamente, los esclavos y la gente corriente son diferentes. Como seguidor, a menos que se destruya el núcleo espiritual, no morirá. Los ojos rojos sangre de Gilgamesh estaban llenos de ira, sal, deja la espada. Cultivadores diversos, el rey Ben quiere que expiéis vuestros pecados con la muerte. Dicho todo, usted es un ciudadano entusiasta, señor Jin, efectivamente. Giandan sonrió levemente, señor el corazón de Jin, si 133 es un corazón cálido. Cuanto más enojado estaba cuando vio a este rey maloriente frente a él, más feliz estaba. Como Gilgamesh no podía resolverlo, se enojaba cada vez más, pero se volvía indefenso. ¿Obedientemente dejaste la espada fuera? Giandan negó levemente con la cabeza, lo siento, Jin Shang-Ching. No tienes la oportunidad de usar la espada obediente. No le daría a Gilgamesh la oportunidad de usar la espada obediente. Este es un tesoro equivalente a su Star Saint Sword, y este nivel de tesoro es bombardeado. Será invisible, tal vez toda la ciudad de Fuyuki se convierta en un mar de fuego debido a la explosión de Gaseaven. Es el Oak. A pesar de que estaba tan enojado que quería destrozar a Giandan, Gilgamesh todavía no pensaba. Y él estaba muy tranquilo e interfirió con Giandan. Solo si se retrasa un poco podrá liberar con éxito las herramientas de su tesoro. Inumerables cadenas de oro eran como dragones que se dirigían hacia Giandan, y la atmósfera se llenó de un impulso aterrador. Inútil. Giandan inmediatamente corrió hacia Gilgamesh y de un solo golpe derribó el candado celestial. Como herramienta de tesoro para la rectitud, Evenli Locke tiene un poder supresor e inconsciente sobre los dioses. Cuanto mayor sea la divinidad, más fuerte será el poder que puede ejercer el candado celestial. Cgcj. Él no es un dios en absoluto, ni siquiera una divinidad. Estos candados celestiales son, en el mejor de los casos, algunas cadenas ordinarias, y no son tan poderosos como los tesoros de ahora. En un breve momento, Giandan ya había llegado frente a Gilgamesh, y una espada mágica de tono negro apareció de la nada en su mano para atacar. Usted chico. Justo cuando Gilgamesh estaba a punto de liberar el nombre real del tesoro, vio a Giandan corriendo frente a él con una espada mágica de tono negro. Tomada por sorpresa, esta espada obediente, que no era como una espada, fue llevada a lidiar con ella a toda prisa. Bang. Suena una voz apagada y Gilgamesh sintió los agravios de saber Artoria. Giandan continuó lanzando ataques imparables y poderosos, y el perseguido Gilgamesh solo pudo proteger sin parar. Golden Flash. Gilgamesh, puedes usar cualquier tesoro que tengas. Quizás, ahora deberías usar la estrella invencible, omnisciente y todopoderosa, tal vez pueda ayudarte a salvar la derrota. A medida que pasó el tiempo, Gilgamesh luchó y se volvió incapaz de aguantar, y su cuerpo, que pensaba que era perfecto, se rompió cada vez más. El rey Ben hace cosas, ¿cuándo será tu turno de mandar? ¿Cómo podría un rey orgulloso escuchar la amonestación de sus enemigos? Es una pena. Giandan estaba a punto de resolver la batalla de un solo golpe, cuando de repente descubrió que Gilgamesh había dirigido su ataque a Alice Phil. Inumerables tesoros estaban dirigidos a Alice Phil, y eso ya era obvio. ¿Eh? ¿Participar en este set? ¿El rey héroe, también hará trucos inferiores? Gilgamesh no habló. Quiere abrir un tiempo, aunque sea solo por unos segundos. Pero pensaste mal. Los ojos de Jiangan estaban tranquilos e indiferentes, no dejaré de atacar ni abandonaré a Alice Phil. Mata al Gon. Invoca directamente su otra arma, el asesino, a Alice Phil en la postura de un trono. El antiguo y misterioso trono se eleva repentinamente del suelo como un muro inexpugnable. Boom boom. Sonó una sucesión de explosiones. Destruyendo directamente el área donde estaba Alice Phil. Se levanta un polvo enorme y es imposible ver la situación con claridad. Abominable. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Gilgamesh, como el rey héroe de mayor edad, puede analizar la escena del polvo incluso si no puede verla con claridad. Su plan fracasó. Solo hay un resultado del fracaso. Como arquero, no pudo bloquear el ataque de Jiangan. Poff. Jiangan rompió la armadura dorada del cuerpo de Gilgamesh, atravesando la espada mágica real a través de su cuerpo. En un instante, el núcleo espiritual más importante del seguidor fue destruido. Chico, realmente haces infeliz al rey Ben. De hecho, seguí presionando al rey Ben y ni siquiera me di la oportunidad de atacar. El rey Ben está derrotado, pero tú no eres un ganador. Si este rey libera el verdadero nombre del tesoro, aún se desconoce quién gana y quién pierde. El orgulloso cuerpo de Gilgamesh se disolvió poco a poco. Cuando estaba a punto de regresar al balaya, las pupilas rojo sangre de Gilgamesh destellaron con una brillante luz de estrella. Por primera vez, activó el tesoro que era extremadamente reacio a usar, y la estrella todopoderosa y omnisciente tuvo una idea de quienes lo derrotaron. No vio información útil, solo sabía que Giannan no tenía registros de haber aparecido en el universo tipo luna. En el último momento de regresar al balaya, Gilgamesh miró a Giannan con sorpresa. No existes tú en este mundo. Oh. Interesante. La gente del otro mundo en realidad no se siente repelida por la inhibición y contenida. Por la raíz. Boca que huele mal, rey o algo así, olvídalo. Giannan agitó la mano con disgusto, el tirano Gilgamesh de su juventud solo hará que la gente se sienta incómoda. Nos vemos de nuevo, dejemos que el rey virtuoso venga en un instante. Gilgamesh tiene un total de tres etapas de edad en balaya. Lo que derrotó fue al tirano Golden Flash, y en ese momento, Golden Flash estaba arrogante y enojado. Su personalidad es extremadamente mala y repugnante, y pocas personas están dispuestas a comunicarse con él. Los tiranos matan instantáneamente sin decir una palabra. Lo mejor para llevarse bien es Gilgamesh en la adolescencia, seguido de Gilgamesh en la vejez. Tu cultivador misceláneo. Gilgamesh se rió alegremente. Hacer que odies tanto al rey Ben es también un tipo diferente de victoria. Cuando las palabras cayeron, la figura de Gilgamesh se convirtió completamente en luz, se disolvió y regresó al asiento balálico. Vaya, finalmente se acabó. Yandan levantó la armadura del emperador dragón rojo en su cuerpo y restauró su hermosa apariencia. Están a punto de ser cien millones de puntos y Gilgamesh está a punto de liberar el tesoro. Haga clic. En ese momento, de repente se escuchó el sonido de un pisotón en una rama. Yandan se volvió y vio que Alice Phil se arrastraba e intentaba escapar silenciosamente. Desafortunadamente, tuvo la mala suerte y pisó una rama para hacer un sonido. Yandan miró a Alice Phil con una sonrisa. ¿A dónde quieres correr? Cuando llegó el destello dorado, incluso ante el ataque, siempre estaba pensando en la seguridad de Alice Phil. Mientras luchaba, proteja la seguridad de Alice Phil. Se puede ver cuánto se preocupa por Alice Phil. Ahora que la batalla había terminado, no podría haber dejado que Alice Phil se fuera tan fácilmente. Ajaja, he perdido mi calificación como señor imperial. Estrictamente hablando, ahora soy una persona común y corriente y no interferiré en la guerra del santo Grial. Como no tiene nada que ver conmigo, lo haré primero. La bella y sencilla dama de Alice Phil mostró un toque de vergüenza en su rostro, se dio la vuelta y echó a correr. ¿Dónde ir? Yandan se rió entre dientes, el castillo de Ainz Belén ya no existe, ¿todavía tienes un lugar a dónde ir? Al ver que Alice Phil no escuchaba, el hermoso rostro de Yandan brilló de impotencia. ¿No puedes culparme por no ser liviano o pesado? En un instante, Yandan apareció frente a Alice Phil y directamente comenzó a moverse. Alice Phil dejó escapar un grito desgarrador, luchando constantemente por escapar de las garras de Yandan. Pero no sirve de nada, Yandan puede derrotar fácilmente a un enemigo y a dos, ¿cómo no someter a Alice Phil? Solo unos minutos después, Yandan ya había atado fuertemente a Alice Phil y prometió no correr más. Eso es suficiente. Yandan estaba a punto de irse con Alice Phil, que estaba atada como bolas de masa de arroz, cuando de repente descubrió que había muchos mensajes en el grupo de chat. En un instante sé cuántas noticias tengo. ¿Oh? ¿Pasó algo? ¿Podría ser que algo les pasó a Esther si Yakumo sí? No debería ser que la fuerza de los dos sea muy fuerte, y es solo para tratar con dos seguidores, y no hay ninguna presión. Yandan miró el grupo de chat y descubrió que todos estaban discutiendo sus propios asuntos. En particular, las palabras de Akuya son las más ambiguas. Akuya. Corta, ¿qué? Soy una diosa. ¿No puedes permitirte el lujo de pagar? Akuya. Yandan, date prisa y reproduce el video de seguimiento, simplemente atrapa a la diosa de la prueba con una cuerda. Asuna. El comportamiento de Yandan es realmente fácil de malinterpretar. Yukinosita, Yukinosita. Pensé que Yandan quería ser una escoria e hice algo con esta hermosa dama. Tokisaki Mapso. Allá, ¿podría ser que a Yandan Hun le gustan las mujeres hermosas y no le interesan las chicas hermosas en los grupos de chat? Maestro de Grupo Yandan. Tonterías. Toda la persona de Yandan no es buena. Simplemente planeaba atar a Alice Phil con una cuerda y llevárselo, y como resultado se difundieron rumores. ¿Qué significa que quiere hacérselo a la bella dama Alice Phil? Maestro de Grupo Yandan. Akuya. No digas cosas que hagan que la gente malinterprete. De lo contrario, te dejaré experimentar el poder del privilegio del maestro de grupo. Líder del Grupo Yandan. Además, quiero hacer una declaración aquí. Líder del Grupo Yandan. Catea a Alice Phil, en pequeña parte porque es una dama hermosa, aunque en el fondo es una niña joven. Líder del Grupo Yandan. Pero la mayor parte de la razón es porque Sakura no tiene a nadie a quien cuidar. Líder del Grupo Yandan. Aunque Alice Phil es una chica sencilla de corazón, cuidar a los niños debería tener una ventaja natural. Akuya. ¿Eh? ¿Es eso así? Pensé que Yandan iba a hacer algo inapropiado para los niños frente a la mirada de todos. Kasuga Nodome. ¿Ea Noni-chan encontró una madre para Sakura? Espero que después de que ustedes se vayan, Alice Phil se haga cargo de Sakura. Líder del Grupo Yandan. Sakura es demasiado joven para que podamos cuidar de ella en todo momento, y el papel de Alice Phil está encarnado. Yandan dijo enojado. De lo contrario, ¿qué haré con mis fuerzas para atrapar a Alice Phil? Pero la trama de este mundo parece ser un poco diferente y la relación entre Alice Phil y Emiya Kiriji parece ser muy plana. La relación de marido y mujer de las dos personas sin ningún anime, más bien como un aliado que simplemente concluye un contrato. Yukino Sita Yukino. También encontré este problema, cuando Emiya Kiriji murió, Alice Phil estaba no poco triste. Kasuga Nodome. Si cambias al anime, Alice Phil definitivamente será muy dolorosa. Cúpula Kasuga Nodome. Tal vez quiera desesperadamente matar a Yandan Oni-chan y ayudar a su marido a vengarlo. Akuya. ¿Bella dama que no está casada? Oh sí. Es aún más atractivo. Timbre. El propietario del grupo ha prohibido al miembro del Grupo Akuya durante 10 minutos. S. Líder del Grupo Yandan. Esta diosa con retraso mental, por favor mantén la calma y no digas palabras peligrosas. Yandan cargó a Alice Phil, que luchaba constantemente como una oruga, y dijo en voz baja. Deja de luchar, de todos modos no tienes un lugar donde vivir. Déjame presentarte un trabajo y tendrás un lugar donde vivir en el futuro. Tal vez el alojamiento no sea tan avanzado como el castillo de Einsbergen, pero no es muy diferente. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. El pago es aún menos preocupante, puedes administrar innumerables cantidades de dinero. Alice Phil parpadeó con sus hermosos ojos claros e inocentes, ¿qué es el trabajo? Por un momento. Pero se recuperó rápidamente porque estaba en vivo. ¿Cómo puede el maestro del salón actuar de manera grosera frente a los miembros del grupo? Olvidé algo tan importante. Yandan se dio una palmada en la frente, Alice Phil parece ser una hermosa dama. En realidad es como una niña pequeña por dentro y nunca he estado en contacto con el mundo exterior. La voz de Yandan era suave. Lo sabrás cuando llegues allí. No te preocupes, como dije antes, no te haré daño. Antes de irse, Yandan miró hacia el castillo de Einsbergen y estaba a punto de irse, y de repente vio un montón de sirvientas de pelo blanco tiradas en las ruinas. Estas son las mismas que Alice Phil, las doncellas artificiales de la familia Einsbergen. Sin embargo, no son perfectos, solo las habilidades de comunicación más básicas. En ese momento, la mayoría de las sirvientas humanas artificiales de la familia Einsbergen estaban muertas. Pero un pequeño número de ellos sobrevivió tenazmente y solo necesitó una pequeña reparación para restaurar su estado original. Alice Phil en el anime es muy poco confiable, ¿puede hacerlo sola? Yandan miró con sospecha los ojos claros y sencillos de Alice Phil. Todavía tengo que traer algunas sirvientas humanas artificiales. Con la doncella humana artificial, cuidar de Sakura también puede ser más completo. Con la sirvienta humana artificial, cuidar de Sakura también puede ser más completo. Pensando así, Yandan llegó a las ruinas del castillo con Alice Phil en una mano y comenzó a buscar. Diez minutos después, Yandan miró a la doncella artificial frente a él y su voz se sorprendió. ¿Las doncellas del libro original han sobrevivido? Buscó un círculo completo y encontró un total de dos doncellas artificiales vivas. Son las doncellas artificiales originales Serra y Ligielit, quienes cuidaron Deiglia. Es digno de ser un personaje con un nombre en el libro original, y mi la suerte es mucho mejor. Yandan asintió con satisfacción y miró el alcance del daño de Serra y Ligielit. El daño no es alto, solo manos y pies rotos como un robot, y se puede restaurar con una pequeña reparación. Alice Phil vio el comportamiento de Yandan en sus ojos todo el tiempo y estaba muy desconcertada por lo que estaba haciendo con estos humanos artificiales dañados. Aún eres joven, no entiendes nada 103. Yandan encontró una cuerda y ató a Serra y Ligielit juntos. Entonces, con Serra y Ligielit en su mano izquierda y Alice Phil en su mano derecha, voló hacia la mansión Maton. En este momento, dentro de la mansión Maton, dos auras aterradoras se estaban extendiendo lentamente. Esders, quien no pudo evitar dispersar el aura fría, se sentó en el patio con una gran sonrisa y su cara de demonio estaba llena de sorpresa. Hermana sí. Yandan pensó bastante bien e incluso encontró un candidato para cuidar de Sakura. Por otro lado, el poder demoníaco púrpura de las ocho nubes también tenía un rastro de fluctuaciones aterradoras. Está bien, pero soy escéptico sobre el talento familiar de Alice Phil. Alice Phil en el anime ni siquiera puede cuidar de sí misma, puede cuidar de Sakura, pero debe haber la persona adecuada. En este momento, la voz impotente de Yandan se escuchó desde el cielo. Yandan cayó lentamente con Alice Phil, Serra y Ligielit abajo. No puedes ir con la madre de la Sakura original, ¿verdad? Su madre no se sorprendió en ese momento, había muerto de debilidad. Es mucho mejor que hacer que lo busquemos. Era la mejor persona que se le ocurrió para cuidar de Sakura. Por supuesto, también puede gastar su salario para encontrar a alguien que cuide de Sakura. Es solo que si se puede confiar en el personaje o no, entonces no lo sé. Yandan aflojó la cuerda que ataba a Alice Phil y una sonrisa apareció en su hermoso rostro. Aquí es donde vivirás en el futuro. Solo tienes que cuidar de Sakura. Este se estiró su dedo y señaló a Maton Sakura, que ya estaba dormida en los brazos de Yakumo, No, esta es la persona de la que tienes que cuidar. En las condiciones son las mismas que dijo Yandan, siempre y cuando la cuides bien. Alice Phil aún no reaccionó y sus hermosos ojos claros y simples parpadearon. ¿Realmente puedo hacerlo? A mí también me han atendido. No te preocupes, creo que puedes. Yandan sonrió levemente, Sakura es muy sensata, es diferente a los demás niños. En cierto modo, Sakura es incluso más sensata que tú. Esto se puede ver en el anime Fate. Desde la niñez hasta la edad adulta, la personalidad de Makiri es muy gentil y considerada. Quizás en algún momento, Alice Phil sea más traviesa que Sakura. Makiri. ¿Qué? Alice Phil cruzó su esbelta cintura y dijo enojada. ¿Por qué dices que no entiendo las cosas? Yo también soy adulta. Alice Phil es una humana artificial como Serra y Ligterit. Es solo que Alice Phil es mucho más avanzada que ellos. Después de haber sido cultivada a un gran costo, Alice Phil tiene emociones más ricas. Pero la postura de esta bella dama fue cultivada en poco más de una década. Según la época, Alice Phil es solo una adolescente. No, tienes que dejarlo claro. Alice Phil se paró frente a Yandan, Yandan, bloqueó el camino con las manos abiertas y dijo enojada. Está bien, eres un adulto. Yandan dijo palabras superficiales como un niño y luego llegó a los escalones de la entrada donde Yayunzi y Estes estaban sentados y sentados. ¿Cómo es eso? Parece que terminará pronto. El impulso agitado de Yakumus y Estes no se ha disuelto por completo, y es obvio que ambos han experimentado una gran batalla. En cuanto al resultado, no hay que pensar en la victoria. De lo contrario, no habría vuelto tan pronto. Wynn, el conquistador Iskandar me trajo muchas sorpresas. Los hermosos ojos azul y hielo de Estes brillaron intensamente, es muy divertido poder pelear con un hombre tan fuerte. De hecho, el ejército del rey de Iskandar es muy notable para ti, a quien también le gusta liderar tropas para luchar. Yandan asintió con aprobación, ya que todos lo han resuelto, todavía queda la último último. Queda uno, ¿verdad? Los viejos gusanos están solucionados, y este es el final de todo. No, está listo. El hermoso rostro de Yakumus y mostró una sonrisa y la deslizó suavemente con una mano. Entre los insectos viejos, la piedra de entintar sucia cayó directamente del espacio y se estrelló contra el suelo. Esders, es tu turno. Hianan extendió la mano e hizo un gesto para moverse. Esta es la cabeza que le fue asignada hace mucho tiempo y, por supuesto, no hará ningún movimiento para agarrarla. No me importa, no te preocupes. Yakumus y se tapó la boca y se rió entre dientes. Los insectos viejos no mueren tan fácilmente. Este tipo de cosas que no son humanas, fantasmales o demoníacas no son demonios, lo más importante es grabar el gusano. El gusano madre insecto grabado no está muerto y se puede matar casi indefinidamente. Gusano madre grabado, lo he puesto en el cuerpo hecho de insectos en la piedra de entintar sucia. Un alma decadente y entumecida, no sé si sentirá dolor. El delicado rostro de Esders mostraba expectación y comenzó a moverse frente a la mirada de todos. Alice Phil originalmente quería ver qué hacer, después de ver que la persona que estés mató se convirtió en un montón de insectos repugnantes. El denso insecto hizo que toda su persona colapsara. Lee novelas violentas, simplemente ve a Failu Fiction Network. Uno, uno es repugnante. Alice Phil no se encontraba bien y se escondió directamente detrás de Giandan y no se atrevió a mirar de nuevo. Giandan sonrió y bromeó. Simplemente fingiste ser un adulto. Coraje. Obviamente, todavía tengo que debatir con él en este momento, y soy realmente un adulto. Ahora hay tantos bichos que no puedo soportarlo. En ese momento, el insecto madre grabado que albergaba el alma de la sucia piedra de entintar de matón emitió un sonido agudo y penetrante. Tomado por sorpresa, estés de repente aumentó un poco su fuerza. El hielo frío simplemente se convirtió en el frío extremo del mundo helado, e instantáneamente congeló y mató al gusano madre grabado. Timbre. Matón Dirty y Inkstone, matón Shinji están muertos. Esta misión grupal ha terminado y quedan 10 minutos antes de la hora de regreso. Sintiendo la expresión de Giandan y Yayunzi, de que me estás tomando el pelo, un rastro de vergüenza apareció en el rostro demoníaco de Esters. Lo siento, disparé un poco más fuerte. Giandan negó con la cabeza, llorando y riendo. El gran general del imperio que ha experimentado cientos de batallas puede cometer errores. Olvídalo. Giandan tiene algo que decirte. Cuando Giandan estaba a punto de regresar, llegó la voz algo vacilante de Yakumoshi. ¿Qué está sucediendo? Los ojos de Giandan ridiculizaron. ¿Cuál es el problema que realmente hace que el monstruo sabio Yayunzi tenga un poco de miedo de decirlo? Todavía era la primera vez que veía a Yakumoshi por las primeras 26 veces y no se atrevía a decir nada. Debes saber que Yayunzi ha alcanzado la cima de su carrera de monstruo, y su mirada no fluctuará ante innumerables enemigos. Ahora, hay algo que Yakumoshi quiere decir pero no sabe cómo hablar. Durante mucho tiempo, la voz de Yakumoshi estuvo llena de complejidad. ¿Tosaka Shichen está muerto, qué es esto? Giandan originalmente pensó que sería algo importante, y su rostro era extraño. ¿Eso es todo? ¿Una cosa tan pequeña te enreda Yayunzi? Había pensado que sería algo tan grande, pero resultó ser una cosa tan pequeña. La trayectoria original de Tosaka Shichen era morir, y en cuanto a qué tipo de muerte, no había diferencia. Tosaka Shichen está muerto, y Aoi Tosaka también está muerto, ambos están muertos. Yakumoshi dijo enojado. ¿Dices, Sakura nos odiará? Giandan tenía una idea de broma en su corazón. Y dijo deliberadamente. Entonces estás muerto. Incluso si Tosaka Shichen murió, junto con la madre de Sakura, Aoi Tosaka, también murió. Ahora estás listo para ser perseguido por la enegrecida Sakura. Has visto el anime de la línea HF que publiqué hace un momento, y ese es solo uno de ellos. También hubo rumores de que la enegrecida Sakura podría seguir el camino de una bestia. Si Maton Sakura podría seguir el camino de la bestia, no lo sabía. Después de todo, cada bestia nace de una civilización humana y se vuelve cada vez más fuerte con los seres humanos. Al mismo tiempo, tendrá el poder de destruir la historia humana y la humanidad. Sakura no podía verlo de esta manera. Por desgracia, culpenme por no llegar a tiempo. Yakumo sollozó suavemente. Si se hubieran enterado antes, Golden Ligning no habría matado a los padres de Sakura. Deja de suspirar, dijo Hianan en voz baja. No es tan grave. Si mueres, morirás, es decir, seguirás la trama original. Y también viste a Sakura en el anime, desde que llegó a la familia Makiri, no ha reconocido su identidad como la familia Tosaka. Incluso si mi hermana Rin Tosaka es solo un poco mejor. La relación entre el Makiri Sakura original y su hermana Rin Tosaka es solo el nivel de amigos comunes. Si, Sakura no tiene ningún apego a su familia. No soy un asesino. Hianan se rió levemente y caminó directamente hacia la puerta de luz del grupo de chat. En un instante, su figura desapareció en su lugar. Vamos, Alice Phil, tienes que cuidar bien de Sakura. Antes de irse, Yakumo Shizuki también asustó a Alice Phil con un tono amenazador. Piensa que Sakura es tu hija. Si nos atrevemos a intimidarla, volveremos. Hermana sí, habrá un día tan entusiasta. Después de que Estés bromeó, inmediatamente regresó a su propio mundo. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente tengo una hija extra? Alice Phil parecía aturdida y no entendía lo que estaba pasando. Tenía muchas respuestas y quería. Pero los que podían responder ya no estaban. Después de que Hianan regresó al otro mundo, miró a Elena, que todavía dormía en el centro de la sala de estar, y estaba enojado. Elena durmió profundamente, completamente sin ninguna percepción externa. ¿Y dijiste que viniéramos a la puerta? Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. De hecho, creería las tonterías de Elena, es más apropiado tener un perro que criar un dragón para vigilar la puerta. Olvídalo, cuando Elena se despierta, está venciendo al dragón. Hianan dirigió su atención al grupo de chat. Akuya. Vaya, qué batalla tan sangrienta. Espada del juramento de la victoria vs. Espada del juramento de la victoria. Akuya. Viendo la batalla en persona, esta escena es más impactante que el anime. Kasugano. Así es, pero Artoria es tan lamentable que incluso si renuncia, lamenta la desaparición de Gran Bretaña. Yukinoshita Yukino. La desaparición de Gran Bretaña ya está condenada, incluso si ella es el rey Arturo. Tokisaki Maktre. Una guerra del santo grial, no sé cuántas personas morirán, terminó de manera tan simple. Líder del grupo Hianan. Es normal, esta misión es el principal poder de combate del grupo de chat. Maestro de grupo Hianan. Sin mencionar a Yayunshir y a mí, mientras Seder se esté estable, puede superar esta guerra del santo grial. Kupula Kasuga. Ea Noni-chan, estás aquí. Akuya. Es bueno venir 060, Hianan lanzó rápidamente el anime gigante Weigon que dijiste. Hianan vio el discurso de Akuya y Solloso. ¿Qué pasa? Todos se han convertido en una casa. Tan pronto como se conectó, me pidieron que enviara anime. El líder del grupo Hianan ha subido una copia de memoria de la niña mágica Ilya. Miembros a quienes les gusta para perseguir a los fans, ve a perseguir a los fans. Maestro de grupo Hianan. Este es el anime relacionado con el gigante del palacio. Líder de grupo Hianan. Ve a ver. Akuya. Jeje, puedes perseguir de nuevo, afortunadamente compré el paquete a Takwaki. Kasuga no dome. Gracias a Noni-chan. Yukino si te Yukino. Tengo muchas ganas de perseguir a Ban, pero es casi el amanecer, así que tengo que irme a la cama rápido, de lo contrario la clase terminará. Hianan miró al cielo brillante, hoy me quedé despierto hasta tarde. Después de tanto tiempo, era la primera vez que se quedaba despierto hasta tarde. Quedarse despierto hasta tarde daña tu cuerpo, perderás cabello y calvicie. Mientras no duerma, no es así. Tenel justo después de llegar al patio con sus herramientas de lavado, Hianan sintió un estallido de ojos fijos. No es necesario pensar que son todos los cachorros de dragón en Skisland. Hianan levantó la cabeza y vio al dueño del par de ojos. Los brillantes ojos dorados del dragón y el enorme y fuerte cuerpo del dragón eran Opeya, quien había sido intimidado por él más de una vez. Se miraron como si tuvieran mil palabras que decir. Buenos días, Opea. Hianan extendió la mano para saludar a Opea y luego fue a lavarse. Con la relación entre él y Opea ya es muy buena sin pelear. Opeya miró a Hianan en silencio, no habló ni se fue, y siguió mirándolo así. Poco después, Hianan terminó de lavarse y sintió que la mirada de Opea ya no lo había abandonado. Las alas ligeras del emperador dragón blanco aparecieron de repente, y Hianan inmediatamente corrió hacia el cielo y se acercó a Opea, mirando a este dragón rojo. ¿Estás tratando de pelear? ¿Por qué me miras todo el tiempo? ¿Te pregunto y no respondes? Después de que Hianan terminó de hablar, comenzó directamente sin previo aviso. Simplemente se lavó y lo miraron fijamente todo el tiempo. Opea ya no habló, solo se quedó mirando así, lo que lo hizo sentir muy penetrante. Aunque no planeo vivir en Skisland por el momento, eres demasiado matón, ¿verdad? ¿En realidad me estás mirando todo el tiempo? ¿Sabes lo aterradores que son los ojos del dragón? No sé por qué Opea lo miraba fijamente, siempre sentía como si fuera algo desafortunado. La mano de la jaula del emperador dragón rojo. Hianan convocó directamente la mano de la jaula del emperador dragón rojo exterminador divino y abrazó el enorme y pesado cuerpo del dragón de Opeya. Inmediatamente después, apareció una imagen que fue suficiente para sorprender a innumerables personas. Hianan, que era pequeño frente al clan de dragones, abrazó vivo el enorme cuerpo de dragón de Opeya y cayó pesadamente no muy lejos. ¡Bum! Se escuchó un estruendo ensordecedor, salpicando innumerables cantidades de polvo. Rugido. Al mismo tiempo, el fuerte y feroz rugido del dragón de Opeya resonó en el cielo. La voz rugiente está llena de ira. Sin mencionar a Opeya, como hija del noble rey dragón rojo. Cada vez que Hianan lo abrazaba y lo dejaba caer, era un pasado oscuro que no se podía recordar. Opeya de repente salió corriendo del cielo polvoriento, abrió la boca del dragón para revelar afilados dientes de dragón y mordió a Hianan. El poder aterrador era como tragarse todo el cielo. No es suficiente, los ojos de Hianan brillaron con una pizca de burla, y lentamente extendió la mano. No parpadees, la sorpresa aparecerá pronto. El dominio del emperador dragón blanco. En un instante, estalló una luz blanca brillante, extendiéndose rápidamente en todas direcciones con Hianan como centro. En un abrir y cerrar de ojos, la luz blanca envolvió directamente a Opeya. La figura de Opeya, que estaba a punto de morder a Hianan, se redujo a la mitad a simple vista. En tan solo unos segundos, el enorme tamaño de más de 30 metros, se redujo directamente al tamaño de una pantorrilla. Opeya parpadeó con sus ojos de dragón, como si no pudiera entender por qué Hianan, un humano que era pequeño a sus ojos, de repente se hizo más grande. Podría haber sido fácil tragarse a Hianan de un bocado, pero la distancia se hizo tan grande. Incluso tuvo que correr unos pasos para acercarse a Hianan. Lo que Opeya no sabía era que se había vuelto muy pequeño a los ojos de Hianan. Incluso tiene aproximadamente el mismo tamaño que el cachorro de dragón blanco Opeya. Aunque la postura sigue siendo majestuosa y feroz, una vez que se reduce el tamaño, no tiene la sensación opresiva del gigante. Es tan lindo. Una sonrisa apareció en el hermoso rostro de Hianan y bromeó. Sí, esto es apropiado. Un tamaño tan grande, me asusté un poco al verlo. Este es el reino del emperador dragón blanco, la habilidad exclusiva del ala de luz, que pertenece al emperador dragón blanco. No, hay nada poco convencional en esta área. Solo puede reducir a la mitad el volumen de un objeto dentro de un cierto rango. El tamaño del cuerpo de Opeya es más de 30 metros, y reducirlo a la mitad no es suficiente. Tomó la iniciativa de tomar la presión del cuerpo de Opeya, y solo entonces logró reducirlo a la mitad aproximadamente mientras Helena. Hianan miraba a Opeya, quien se apresuró a acercarse. Extendió ligeramente la mano para sostener la cabeza del dragón y se rió entre dientes. Vamos. Casi me estás alcanzando. Con el tamaño actual de Opeya, solo necesita extender una mano para reprimirlo. Mientras sostengas la cabeza de Opeya, no importa cuánto se apresure, no podrás acercarte a ella. Hay protagonistas masculinos bastante anime que sujetan la cabeza de la protagonista femenina, para que la protagonista femenina no pueda luchar contra sus sentimientos. Podía sentir a Opeya empujando con más fuerza y, como era de esperar, tan pronto como lo soltara, chocaría contra él. Hianan intimidó a Opeya por un tiempo, luego lo soltó y se hizo a un lado en el camino. ¡Bang! Con un sonido ahogado, Opeya golpeó el suelo con un gancho recto. Hianan sonrió y dijo. Oye, Opeya está en una situación un poco mala hoy. Lea novelas violentas, vaya a Failu Fiction Network. De hecho, me caí de bruces. Una oportunidad única, por supuesto, tiene que intimidar a esta Opeya que es similar a Elena. La próxima vez que esté alerta, Opeya no será tan fácil de reclutar. El reino del emperador dragón blanco no es ilimitado. Opeya se peleó para ponerse de pie y se golpeó la cabeza con arena. ¿Qué está pasando? ¿Mi cuerpo se ha encogido? Después de sufrir pérdidas, Opeya rápidamente descubrió el problema. Entendió por qué podía tragarse a Hianan de un bocado, pero necesitaba correr. Incluso por qué la figura de Hianan se hizo más grande. Resultó que todo esto se debía a que se había vuelto más pequeña. Mi fuerza y mi tamaño se han reducido. Los ojos de dragón dorado de Opeya miraron a Hianan, que estaba viendo un buen programa, y rara vez decían. Efectivamente, la habilidad de tu chico es muy extraña. Tu habilidad realmente puede hacer esto. Esta magia funciona para mí. ¿Lo encontré? Hianan caminó lentamente hacia Opeya, ignoró su amenaza, rugió y acarició su avenida. La cabeza del dragón. Así es, lo has adivinado. No seas tan feroz, hay que distinguir la situación. Ahora tienes el mismo tamaño ante mis ojos que el dragón blanco Elena que recogí. Un dragón tan pequeño que puedo sostenerlo con una mano. Abominable tipo. La voz de Opeya era tan seductora y delicada como siempre. Pero lleno de solemnidad. La magia que puede tener efecto sobre los dragones es increíble. Hianan sonrió levemente y no explicó nada. Como raza absolutamente sin corona, la raza dragón del continente Gracia Divina posee un poder extremadamente poderoso. También hay muchos talentos raciales increíbles, uno de los cuales es la resistencia a los demonios extremadamente alta. Incluso algunos dragones pueden ser completamente inmunes a la magia. La mayor parte de la magia no puede dañar eficazmente a los dragones. Incluso se le anulará la mayor parte de su poder, razón por la cual los dragones casi no tienen enemigos. Primero que nada, ¿por qué me miras fijamente? Hianan encontró una piedra que estaba casi intacta, se sentó y dijo a la ligera. Este asunto siempre le ha preocupado mucho. Un dragón seguía mirándolo, si no fuera por él. Me temo que Opeya seguirá mirándolo hasta que no pueda verlo. Debe haber alguna razón para este asunto, no puede ser que Opeya fuera sometida por él y estuviera enamorada, ¿verdad? Por supuesto, Hianan no pensaría que tal cosa sucediera. Solo podía haber alguna razón por la cual Opeya seguía mirándolo. Hable al respecto. El rostro de Hianan era indiferente, las mentiras serán desacreditadas. Opeya guardó silencio por un momento y dijo, Estoy buscando tu debilidad. Mi debilidad. Los ojos de Hianan brillaron con un rastro de esencia, y su corazón de repente se interesó. Debilidad. Esta es una existencia muy peligrosa. Si se descubre su debilidad, estará en gran desventaja en caso de una luchar. Mientras se confirmó que era cierto, inmediatamente se fortaleció con los casi 100.000 puntos que tenía en el grupo de chat. 100.000 puntos, más el privilegio del propietario del grupo, todo el consumo es del 50%. Es suficiente comprar una habilidad igual al nivel de la mano enjaulada del emperador dragón rojo y el ala ligera del emperador dragón blanco. Opeya guardó silencio durante un rato y su voz era un poco reacia. Usé magia en lenguaje de dragón y no encontré tu debilidad. Velocidad, defensa, ataque, no falta nada, incluso el alma está protegida. Oh, pensé que podía decir algo. Los ojos de Jianan estaban disgustados, eso es todo, lo dijiste antes. Yo vendré y te daré una paliza. No dudó de lo que dijo Opeya, porque Opeya no desdeñaba hablar. Ella es la hija del rey dragón rojo, la hija de primordial rey, uno de los dragones más antiguos. Con un estatus tan honorable, no hay necesidad de mentir. Por supuesto, lo principal fue que no se dio cuenta de que Opeya mentía. No hay debilidades. El hermoso rostro de Jianan mostró un toque de melancolía, parece que ser demasiado fuerte también es un error. Realmente quiere gastar los puntos del grupo para comprar la habilidad correspondiente para fortalecer sus puntos débiles. Ahora parece que solo puedes continuar conservando los puntos hasta que hayas ahorrado lo suficiente en el futuro para canjear esa habilidad. Después de todo, ya no puede mirar a los enemigos bajo los dioses y, por supuesto, debe estar al mismo nivel para lograr el mejor efecto contra los dioses. Abominable. Los ojos de dragón dorado de Opeya parecían arrojar fuego y los dientes de dragón del Ki estaban a punto de ser aplastados. Bastardo, tarde o temprano te reprimiré. Espera, el odio entre nosotros nunca terminará. ¿Represión? Jianan miró a Opeya como si estuviera mirando a un idiota. ¿Cómo planes reprimirme? ¿Quieres utilizar los medios definitivos de tu clan de dragones? ¿Poderosa magia del tiempo? ¿Cuando muera de viejo, vendrás a mi tumba? La venganza del clan de los dragones es algo bien conocido en todo el continente Gracia Divina. Si Opeya realmente planeaba hacer esto, Jianan estimó que nunca tendría una oportunidad en su vida. Incluso Opeya, como hija del rey dragón rojo, nació con una vida casi eterna. Convertirse en Dios en el futuro es inevitable, al igual que la consecución de la vida eterna. Es como si no tuviera un vaxtaje fuerte. En el centro comercial del grupo de chat de pacientes dimensionales, hay innumerables cosas buenas. La inmortalidad es solo la más básica. No está seguro quien espera hasta quien muere primero. Los ojos de dragón de Opeya estaban furiosos y no podía esperar para morder al chico malo frente a ella que se burlaba de sí misma. No usaré eso. En el futuro, te derrotaré con dignidad. Usa el tiempo para matar enemigos, que es un método común utilizado por muchos dragones. Pero ella nunca desdeñó usarlo porque era una noble princesa dragón. Por aquí. Jianan pareció un poco decepcionado y dijo. Entonces parece que nunca tendrás una oportunidad. No eres mi oponente ahora, y nunca lo serás en el futuro. A medida que pase el tiempo, se volverá cada vez más fuerte. Dentro de cien años, superará el nivel de los dioses. Dioses, pero ella no sabía que tomaría cientos de años. Intenta hacerte más fuerte, dragón demonio. Jianan tocó suavemente la cabeza de Opeya y la consoló. Se siente bien. La sensación de la cabeza del dragón no es peor que la del cachorro de dragón blanco Elena que recogí. Brusco. Opeya finalmente no pudo soportarlo, abrió su recipiente de sangre y mordió el brazo de Jianan. Burlas repetidas, además de tocarle la cabeza e incluso usar el llamado título de dragón demonio. Ya no le importa la brecha de fuerza, Chuck, y solo quiere vengarse. Noek. Suena una voz apagada y Opeya rodó por el suelo de dolor, emitiendo un hermoso sonido lúgubre. ¿Qué? Huele. Opeya no pudo mantener una postura fría y el dolor de los dientes del dragón casi invadió el alma. Todo el dragón siguió rodando, luciendo extremadamente miserable. Leer novelas violentas. Los ojos de Jianan miraron a Opeya en estado de shock, incluso la mano enjaulada del emperador dragón rojo se atreve a morder. Eres increíble. Había estado usando la mano de la jaula del emperador dragón rojo, pero no esperaba que un dragón la mordiera directamente sin mirarla. Si lo muerdes por otra cosa, en realidad te atreves a morder. La mano jaula del emperador dragón rojo. Esta es un arma que incluso los dioses pueden matar. Guau. Opeya dejó escapar un aullido de dolor, esperando aliviar el dolor de los dientes del dragón. Desafortunadamente, no sirve de nada. Mordió el cuerpo de la jaula del emperador dragón rojo exterminador dios con todas sus fuerzas, por supuesto, le dolió por un tiempo. Está bien, cuéntame amable. Jianan vio a Opeya, que luchaba sin parar, y dijo impotente. ¿Qué tipo de accesorio debo usar? Jianan buscó accesorios en el centro comercial del grupo de chat, buscando una poción que pudiera curar el dolor. ¿El agua feliz otaku todavía está dividida en versiones? ¿Existe realmente una versión de tratamiento que necesito ahora? Nombre. Versión terapéutica del agua feliz otaku. Grado. Ninguno. Función. Puede tratar todas las lesiones menores del cuerpo. Precio. 100 puntos. Nota. Mientras bebe agua feliz otaku mientras repara el cuerpo, la vida simplemente no es demasiado feliz. Jianan lo miró e intercambió directamente el tamaño más grande de la versión de tratamiento de otaku apivater. Timbre. Canje a 100 puntos por una tonelada de agua feliz terapéutica otaku. En vista del privilegio del propietario del grupo y el consumo mínimo de 100 puntos del grupo de chat. Este intercambio apoya dos toneladas de versión curativa de agua feliz otaku. Jianan se acercó a Opeya, que estaba rodando, con una mirada de disgusto, y lo sujetó con fuerza. No te muevas, te ayudaré a sanar. Opeya no respondió y el dolor la hizo incapaz de responder en absoluto. Incluso si quisiera responder, fue inútil, Jianan ya lo había mantenido presionado e incluso la boca del dragón estaba rota. Está bien. Jianan asintió con satisfacción y directamente comenzó a verter la versión terapéutica del agua feliz otaku en la boca de Ole Alon. Durante un tiempo, se vertió en la boca del dragón un chorro constante de agua feliz otaku en versión terapéutica. Opeya pudo sentir que el dolor desapareció en un instante y esta vez quería detener a Jianan. El sabor familiar la hizo extrañarlo mucho, finalmente lo bebió y no quiso darse por vencido por un tiempo. Jianan tampoco descubrió que Opeya ya no sentía dolor y siguió vertiendo la versión terapéutica del agua feliz otaku. Pasaron unos minutos y Jianan alimentó con una tonelada entera de agua feliz terapéutica otaku al cachorro de dragón rojo Opeya. Es un dragón. Después de asegurarse de que Opeya no sentiría dolor, la voz de Jianan sollozó. Déjelo beber tanta agua feliz otaku que le llevará al menos décadas beberla. Opeya se lo bebió todo en unos minutos, y parece que no tenía intención de beber apoyo en absoluto. Incluso si sirviera un poco más, me temo que podría beberlo. Impresionante, de hecho me lo bebí todo. Jianan bromeó. Ahora no duele, ¿verdad? La hija del digno rey dragón rojo en realidad está rodando por el suelo debido a un dolor de muelas, y realmente no tiene majestad. H.M.P.H. Un paso en falso que ella no quería. ¿Quién hizo insoportable el dolor de los dientes del dragón? Oh. ¿Vas a ignorarme? Jianan miró a Opeya con una sonrisa. Por cierto, deberíamos discutir algo ahora. Vives en mi isla del cielo con una gran cantidad de crías de dragón, siempre deberías pagar un poco de dinero, ¿verdad? Dijo más o menos el propósito del viaje. Aunque siempre había vivido con Freya, después de tantos días, era hora de que Opeya pagara el alquiler. No. Suena la seductora y dulce voz de Opeya, llena de firme determinación. ¿En realidad estás pidiendo una recompensa a la hija del gran rey dragón rojo? Solo nuestro clan de dragones robó a otros. Jianan sorprendió la mano enjaulada del emperador dragón rojo, ¿has visto la herramienta de aniquilación divina en mi mano? Es un equipo muy poderoso. Ya que no hay pago, ¿qué tal si te venzo una vez al día? Tienes tantos cachorros de dragón, debería ser suficiente para que practique mis manos. Ahora él dijo sin ceremonias que una persona podría aplastar fácilmente a este grupo de dragones cachorros. Opeya se une a la batalla y nada cambiará. Extinción divina, nombre peculiar. Opeya miró. Fijamente la mano enjaulada del emperador dragón rojo de Jianan, buena analogía. El poder aterrador contenido en esta arma nunca había sido realmente liberado. Opeya originalmente no tenía la intención de prestarle atención a Jianan, pero vio la mano enjaulada del emperador dragón rojo y las alas ligeras del emperador dragón blanco. Por un momento sintió que debía ceder. De lo contrario, Jianan realmente hizo algo para luchar todos los días. Opeya se mostró muy reacia, pero también indefensa. Porque el actual Jianan es mucho más fuerte que él antes. ¿Piensa claro? Jianan sintió los cambios de humor de Opeya y guardó la mano enjaulada del emperador dragón rojo y las alas ligeras del emperador dragón blanco. Así es, ustedes han estado viviendo en Skisland durante unos días. La recompensa que se debe dar es algo natural. Toy. Recuerdo este asunto. Espera hasta el futuro, lo liquidaré personalmente. Opeya miró enojada a Jianan y abrió su recipiente de sangre y su boca. Un objeto cayó directamente de la boca del dragón. Chasquido. Un bastón mágico radiante que contenía un poder aterrador cayó al suelo. Cuando apareció este bastón, todo el espacio se volvió pesado y un poder mágico asfixiante golpeó la cara. Vagamente, también hubo una escena de trueno que destruyó el mundo y desapareció. ¿Oh? ¿El bastón del mago? ¿O el bastón del mago legendario? Un mago legendario a solo un paso de los dioses. Jianan ignoró este poder y un rastro de esencia brilló en sus ojos. La leyenda de la codicia por el dinero del clan dragón realmente no está mal. Aunque es un inútil, se lo puede dar a sus esposas. Los miembros del grupo de chat básicamente tienen el método de meditación del planeta. Solo falta una varita mágica, y con esta varita será de gran ayuda para cultivar el sistema mágico. E. Los ojos dorados del dragón de Opeya brillaron con imperceptible desdén. Como raza sin corona en todo el continente gracia divina, el clan dragón también tiene un gran talento para la búsqueda de tesoros. Nunca les faltan tesoros preciosos. Esta varita mágica también se la ganó ella a un tío dragón azul. ¿Todavía te sientes desdeñoso? Jianan no se sorprendió al encontrar el desdén que brilló en los ojos de Opeya. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. ¿Qué noble es el estatus de Opeya? Es demasiado normal tener tantos tesoros. Pero no puede, lo que le convierte en un pobre cruce. Aparte de un poderoso conjunto de habilidades y equipos, básicamente no hay nada. Grupo de chat, identifícate. Jianan miró esta varita que exudaba un poder aterrador y dijo en secreto. Timbre. Identificación completa. Nombre. Varas de destrucción de Erlandos. Nivel. Duodécimo orden. Función. Contiene el poder de una destrucción violenta y vasta del trueno, que liberará el trueno interno de la destrucción y destruirá a todos los enemigos cuando detone. Cualquier enemigo que sea inferior a los dioses morirá en un instante, e incluso si es un dios, debe ser tratado con solemnidad. Descripción. Este legendario mago fabricante de varitas fue originalmente reconocido por todos como un dios. Sin embargo, Erlandos no se resistió a tocar la cola del dragón azul, lo que provocó que lo persiguieran y mataran durante más de 30 años. Erlandos tuvo la premonición de que le robarían la tumba antes de morir, e hizo este bastón para evitar que el dragón azul tomara represalias. El bastón protege contra 100 años y, una vez superado, se convertirá en un tesoro heredado. Pensé que el dragón azul se vengaría inmediatamente de la tumba, pero quien iba a saber que 200 años después, el dragón azul llegó tarde, destruyó con éxito la tumba y se llevó todos los tesoros. Sostener este bastón abre el tesoro escondido del legendario mago Erlandos. Este bastón mágico es en realidad la cosa desafortunada que fue perseguida y asesinada por el dragón y luego muerta exhausta. Después de que Hianan vio la descripción, no pudo reír ni llorar. Inesperadamente, consiguió el bastón de este mago de la muerte. Todo el continente Divina Gracia estaba agotado por un mago legendario que sólo lo escuchaba como una broma. Hianan miró la información del bastón de destrucción y sus ojos parpadearon. ¿No sería esto demasiado aterrador? El dragón azul cansó hasta la muerte al legendario mago Erlandor y de hecho fue a cavar una tumba. En este momento, los ojos de Hianan cambiaron cuando miró a Opeya. Cuán vengativo era el clan de los dragones, finalmente tuvo una comprensión clara. El dragón azul cansó hasta la muerte a un mago legendario y, de hecho, esperó durante 200 años. Sólo entonces se puede considerar que cavar una tumba y luego quitarlo todo es el fin de este rencor. Era tan cruel con Opeya, y este odio era simplemente interminable. Una vez que sea viejo o su fuerza no sea un perro, incluso en los últimos mil años, Opeya definitivamente vendrá a vengarse. Afortunadamente, tengo grupos de chat. Hianan se regocijó en secreto. Puede canjear artículos inmortales del grupo de chat en cualquier momento, es decir, nunca tendrá que preocuparse por la vejez. Las represalias de Opeya, y mucho menos la preocupación. Sin embargo, Opeya y el clan dragón no parecen conocer el verdadero papel de las varas de destrucción. Hianan miró la espada de la destrucción y la esperó con ansias. No puede haber ningún error con los resultados de la autenticación del grupo de chat. Además de la tumba destruida por el dragón azul, Elandos también tiene un escondite dedicado a esconder su tesoro. Timbre. Se detectó la tarea de enjambre activada. Requisitos de la misión. Explora la tumba del legendario mago Elandos. Recompensa de la misión. 3000 puntos por persona. Número de participantes en la misión. 3. ¿Realmente desencadenó la misión? Hianan miró sorprendido la tarea grupal. Simplemente se ajusta a mi idea. Por supuesto, un tesoro debe obtenerse lo antes posible. De lo contrario, si otros se adelantan a él, definitivamente se sentirá incómodo por un tiempo. El tesoro que un legendario se peleó por esconder, y que no fue revelado hasta su muerte. No hace falta que lo pienses, debe haber algo bueno escondido en su interior. Líder del grupo Hianan. ¿Viste la tarea que acaba de activarse? Si quieres darte de alta en 160, date prisa. Asuna. No voy a ir porque estoy a punto de abrirme paso hacia un mago de primer orden. Yukinoshita Yukina. ¿Es tan rápido? Kasugano Dome. La hermana Asuna es una supergenio y, de hecho, alcanzó el nivel de mago de primer orden muy rápidamente. Maestro de grupo Hianan. ¿Asuna está a punto de convertirse en una maga de primer orden? Hianan pareció sorprendido. Aunque solo logró llegar a un mago de primer orden, esta velocidad valió la sorpresa. El genio del continente Gracia Divina rompió el primer orden y tomó al menos 3 meses. Es decir, como dijo Kasugano, Asuna es un supergenio. Líder del grupo Hianan. Parece que un supergenio llamado Lius en Continent está a punto de aparecer en nuestro grupo de chat. Yakumo Purple. Asuna se convertirá en dios está a la vuelta de la esquina. Asuna. No te burles de mí, solo tengo suerte. Asuna. Creo que todos los que vengan al continente Gracia Divina serán genios. Líder del grupo Hianan. Bien, volviendo al tema, ¿alguien quiere ganar 3.000 puntos? Líder del grupo Hianan. Si nadie quiere ir, yo partiré primero. Tokisaki Mabso. Hiananda, ¿puedo ir? Akuya. Me voy. La búsqueda del tesoro o algo así, es lo que más me gusta. Matonin. Hermano Hianan, yo también quiero ir, pero todavía soy joven, así que solo puedo arrastrar a todos hacia abajo. Hianan miró a las personas del grupo que se inscribieron con entusiasmo y se avergonzó. No sabía a quién elegir para la misión. No sabía lo difícil que era la misión grupal esta vez. Si es muy peligroso, si lidera el equipo solo, existe una alta probabilidad de accidentes. Asuna. Esta misión grupal puede ser peligrosa, esta es la tumba de un mago de duodécimo orden. Kasugano. Si, lo principal es que no tenemos una copia de memoria, aunque puede ser despiadado y la fuerza no es suficiente, así que no participes. Yakumo Purple. Asuna y Kasugano Dome tienen razón, esta misión es mejor para miembros con poder de autoconservación. Yakumo Si. Como una de las principales fuerzas de combate en el grupo de chat, naturalmente soy el más afectado. Akuya. Hianan y Yakumo Si han confirmado su participación, pero todavía queda una persona. Akuya. Déjame venir, este hombre, soy un dios y puedo protegerte. Tokisaki Mabso. Lord Akuya parece ser la diosa del renacimiento, ¿verdad? ¿Qué debería hacer sin ti en la ceremonia de renacimiento? Al ver esto, Hianan se quejó en su corazón. ¿Qué más puedo hacer? La ceremonia de renacimiento con o sin Akuya, es lo mismo. La diosa de la discapacidad intelectual es como máximo para dar algunos beneficios a los novatos. Pudo ver que Tokisaki quería participar en esta misión y planeó dejar que Akuya renunciara voluntariamente a participar en esta misión. Akuya. Así es, pero soy la diosa encargada del renacimiento, ¿cómo puedo irme sin permiso? Tokisaki Mabso. Inumerables personas esperan renacer en otro mundo con la ayuda del poder de Lord Akuya. Tokisaki Mabso. Sin Akuya Sama, el ritual de renacimiento se detendrá. Akuya. Ja ja ja, tu consejo es muy relevante. Parece que no hay ninguna posibilidad para esta búsqueda del tesoro. Akuya. No voy a ir, Tokisaki Mabso, muchas gracias por mi bien. Yukino Sita Yukino. Este. Kasuga Nodome. Diosa de la sabiduría, digna de ese nombre. Líder del grupo Giandan. La tarea está confirmada, regístrate directamente. Timbre. Giandan, Yakumo Si y Tokisaki Krasi se han inscrito para participar en esta misión. La misión está limitada a tres meses, explora la tumba de Elandos dentro de tres meses. Recompensa de la misión. 3000 puntos por persona. El canal de teletransportación se ha abierto y todo el personal está listo para cruzar el borde. Cruce. El rostro de Giandan cambió ligeramente y recordó algo. Todavía está en la Academia Iris, y hay un cachorro de dragón rojo, Opeya, a su lado. Si esto se teletransporta, entonces será necesario engañar a Opeya para que le explique la existencia de Yakumo Si. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Sin duda, esto hará perder un tiempo precioso. Quiere ir a recoger el tesoro del legendario mago Elandos lo antes posible. Giandan recogió el bastón de destrucción de alquileres de Opeya, rápidamente dijo una palabra y se fue. Gracias, estoy satisfecho con el alquiler. La próxima vez que se cobre el alquiler será dentro de un mes. ¿Satisfecho? Los ojos de dragón dorado de Opeya miraron a Giandan con sospecha. No es solo un bastón común. Y Giandan camina con prisa, ¿encontró algo? Por un tiempo, Opeya sintió que la naturaleza codiciosa de su clan de dragones era una advertencia loca. Giandan, definitivamente encontraste algo. Recordaba la historia contada por el tío de Blue Dragon, Okaina. Esta historia está relacionada con las varas de la destrucción, y se rumorea que los verdaderos tesoros de Erlandos se encuentran en la tierra de los tesoros inexistentes. Sin dudarlo, Opeya extiende sus alas y la persigue. Poco después de volar, vio aparecer a su amiga Blue Dragon Tiffany. Tiffany, he encontrado un tesoro. Vamos a ponernos al día. En la capital del Rey Iris, Giandan llegó a una calle remota y finalmente dio un suspiro de alivio. La elegante y hermosa figura de Yajunsi salió del canal de teletransportación y le sonrió dulcemente a Giandan. Oye, Giandan es grande. 4-8. Nos volvemos a encontrar. Este tesoro. No muy lejos, Tokisaki Krasisan también se marchó. El sedoso y hermoso cabello negro de la niña estaba recogido en dos trenzas que caían sobre sus hombros, y su cintura era esbelta como si fuera a romperse con un ligero movimiento. Un flequillo en forma de cascada cubre la mitad del delicado y seductor rostro, dejando al descubierto unos hermosos ojos color burdeos llenos de ternura. No hay duda de que se trata de una chica hermosa con una mirada diabólica. La piel es blanca como una perla e impecable, por lo que es imposible apartar la vista. Hermana Si, Giandan, buenos días. Tokisaki realizó una etiqueta femenina. Soy Tokisaki Matsu y estoy muy feliz de conocerte. ¿El estudiante está disfrazado de Tokisaki Matsu? Giandan miró a Shisaki Matsu y dijo con satisfacción. Esto es un poco mejor que el estado del disfraz espiritual. ¿Ah? ¿Por qué es mejor? La voz de Tokisaki era suave y gentil, como si le estuviera susurrando a su novio. Giandan se tocó la barbilla y dijo seriamente. El estado del disfraz espiritual parece un poco peligroso. Bueno, ¿cómo se dice eso? ¿Como un lote loco? Después de que Tokisaki Koso en el anime abre el disfraz espiritual, básicamente pertenece a la etapa de enfrentamiento. Es necesario devorar la fuerza vital a cada paso y es difícil llevarse bien con ella de un vistazo. Es tan triste. Shisaki inclinó la cabeza. Resulta que se necesita un estudiante para fingir que Giandan se vuelve muy descuidado. Oh. Yayun se levantó la cabeza para mirar el cielo azul y dijo con interés. Giandan, nuestro plan parece haber quedado expuesto. Debe haber un fantasma interior entre nosotros. Dijiste que este fantasma interior, no yo, no Tokisaki Matsu, ¿quién será? Parece que me fui con tanta prisa, pero aún así me encontraron. Tienes una idea. El rostro de Giandan estaba impotente, no esperaba que el clan dragón tuviera tan buen sentido del olfato, y me descubrieron justo cuando estaba a punto de actuar. En este momento, sintió. Dos los ojos en el cielo distante se fijan en él. Uno de los 27 ojos es muy familiar y no es necesario pensar en ello para saber que se trata de Opeya. ¿Quién era el dueño de la otra mirada? Opeya siempre estuvo acompañado por una gran cantidad de bebés dragones y no podía recordarlos a todos. ¿Cómo? ¿Quieres deshacerte de la pequeña cola que viene detrás? Dijo Yakumo con una sonrisa. Bueno, deshazte de ellos. Giandan ciertamente estuvo de acuerdo con la opinión de Yajunsi. Este viaje de búsqueda de tesoros, siempre que él y Yakumo si, Shisaki Madness, tres o tres personas sean suficientes. El tesoro es suficiente para compartirlo en el grupo de chat de pacientes dimensionales. El reino de la fantasía y la realidad. La esbelta palma blanca púrpura de Yakumo sostenía un hermoso abanico plegable en su palma. En un instante, una cantidad única los envolvió a los tres. Las figuras y alientos de las tres personas estaban ocultos en el pasado, como si nunca hubieran aparecido en este mundo. Eso es suficiente. Giandan sacó con cuidado la vara de destrucción y dijo seriamente. El lugar donde se esconde el tesoro de Erandos está en este mapa. Estudiemos dónde está el tesoro. ¡Qué personal tan fuerte! El rostro encantador de Shisaki Madness era solemne, el poder de este bastón ha explotado. Al menos una ciudad del tamaño de la ciudad de Tiangong se convertirá en cenizas. Es realmente poderoso. Yakumo si abrió suavemente el abanico plegable, cubriéndose las mejillas, y sus hermosos ojos eran significativos. Giandan. El hermoso rostro de Giandan tenía una sonrisa brillante en su rostro, este asunto comenzará cuando fui a cobrar el alquiler esta mañana. Inesperadamente, el alquiler dado por el cachorro de dragón rojo Opeya en realidad esconde noticias tan importantes. ¡Qué golpe de suerte! Los ojos de Yakumo Shimei brillaban con un toque de ondas, y su voz era amarga. Acabo de regresar, y en realidad encontré algo tan bueno otra vez. Es solo suerte, como dijiste. Gianoan bajó el bastón de destrucción al suelo, y Yakumo si y Shisaki Madness inmediatamente lo rodearon. Otros a distancia. A ninguno de los dos les importó, porque en la cuestión del tesoro importaba. Este es el tesoro del mago legendario de Duodécimo Ordenerandos, que es un mago legendario de una época gloriosa. Como todos sabemos, cuanto más gloriosa es la existencia de la época, más rica es la propia colección. Esta es también la razón por la que vale la pena recordar a Yayunsi y Gian Dan. Tokisaki Koso está aquí únicamente para ganar puntos grupales e intercambiarlos por los artículos que quiera. Lee novelas violentas, simplemente ve a Failure Fiction Network. ¿Tienes alguna idea? Gian Dan observó cuidadosamente el palo de la destrucción, buscando un mapa para registrar la ubicación. Sin embargo, lo miró por un rato, pero no encontró ninguna pista. El grupo de chat parece haber ocultado deliberadamente la información del mapa por diversión y no dijo la ubicación. Tokisaki Krasisan se tocó la mejilla ligeramente y sollozó. No entiendo. No lo entiendo en absoluto. Yakumo si negó levemente con la cabeza, lo sentí, además de contener destrucción caótica y desordenada. No hay nada más sospechoso. Veamos qué está pasando en el grupo. Al ver que Yakumo si y Tokisaki Krasisan no obtuvieron resultados, Gian Dan miró el grupo de chat. Video grupal de tiempo completo, los compañeros del grupo de chat pueden claramente. Asuna. Es como un descifrado, pero desafortunadamente no tengo ni idea. Yukinosita Yukinosita. Dado que esta vara de destrucción fue arrebatada por el dragón, demuestra que el dragón debe saber que este tesoro tiene un efecto oculto. Yukinosita Yukino. El dragón le dio este tesoro a Opea, indicando que no encontró el escondite del tesoro y pensó que era solo una varita poderosa. Kasuga Dome. A los ojos del dragón, tal vez ni siquiera sea un tesoro poderoso, solo se puede decir que es mediocre. Maton Yin. Hermano Gian Dan, ¿este descifrado será un descifrado físico? Maton Sakura. No se ha encontrado un dragón tan poderoso, solo puede ser un descifrado físico. ¿Descifrado físico? Los ojos de Tianan brillaron, Sakura tiene razón, ignoramos las cosas más importantes. Ese dragón puede agotar a Herandos, lo que demuestra que los dos bandos tienen una fuerza similar. Ha dominado el bastón de destrucción durante tantos años y no ha visto ningún problema, lo cual es muy revelador. Si en Toveinte los secretos de la magia no se pueden ocultar en absoluto, solo puede ser físico. En ese momento, descubrió que el patrón casi simétrico del magnífico cuerpo dorado de la espada de la destrucción parecía ser un poco diferente. Aunque es casi invisible a simple vista, ¿qué pasa con la gente corriente que está presente? Esta pequeña asimetría fue inmediatamente visible. Gian Dan miró a Yajunsi y se rió entre dientes. Te toca a ti, Yajunsi. Este tipo de trabajo delicado. Alá, llámanos. El rostro de Yakumo sí era absolutamente hermoso y su rostro mostraba una pizca de queja, pero su cuerpo aún era muy honesto y extendió la mano. Los delgados dedos blancos pintaron directamente en el vacío, y un par de hermosos ojos dorados no parpadearon ante el patrón del bastón. En solo unos minutos, apareció frente a mí un mapa que no parecía un mapa. Este mapa es muy rudimentario, solo montones de cuadrados. Sin embargo, este montón de cuadrados juntos tiene una vacante similar a un bastón. Gian Dan extendió su mano y colocó el bastón de destrucción en el mapa. Las últimas piezas del rompecabezas del mapa se juntaron en este momento. Un mapa que no puedes entender en absoluto, pero ahora puedes ver claramente dónde está escondido el tesoro. El caótico y desordenado trueno de destrucción es en realidad la ubicación central del tesoro. Nuestro lugar es Iris King Capital. Gian Dan señaló una ubicación en el mapa. Esta es nuestra ubicación. El tesoro está en la cordillera de la luna oscura al noroeste del imperio Iris. ¿Qué estás esperando? Vamos. Los ojos de Yakumo Shimei brillaron con un rayo de expectación. Vamos, vamos. Mata al Gon. Hian Dan convocó directamente al Kijin Gong a la última espada y lo usó como vehículo para llevarlos a la montaña de la luna oscura. Alcance. Originalmente, podía usar las alas ligeras del emperador dragón blanco, y Yakumo Shih también podía volar. Sin embargo, Tokisaki Krasisan no puede volar durante mucho tiempo, y Iris King Capital tiene que volar al menos tres días desde la cordillera de la luna oscura para llegar. ¿Matar al Gon? Shisaki Krasisan miró esta espada pesada y sus hermosos ojos quedaron atónitos. Hian Dan, ¿cómo puedes tener esto? ¿No es este el ángel de la princesa elfa? Este es mi ángel. Explicó Hian Dan. Cada miembro que puede unirse al grupo de chat de pacientes dimensionales tiene sus propios síntomas. Mi condición es el virus primordial infinito, que trae el poder a la raíz de vez en cuando. Ese es el poder de uno de ellos cuando sucede. Bueno, la risa de Tokisaki fue tan crujiente como una campana de plata. Piensa en la forma en que llora ese elfo de diez especias. Debería ser interesante, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Después de todo, conozco la trama. Hian Dan estaba junto a la última espada, y Yakumo Shih y Tokisaki Krasisan también lo siguieron. En un instante, la última espada voló hacia el cielo distante con los tres. ¿Qué hacer? Quiero probarlo, si no hay un grupo de chat, estaré desesperado por saber la verdad. Pero el grupo de chat me dio la esperanza de poder lograr mi deseo tan anhelado. La voz de Tokisaki está llena de determinación y esperanza. Vamos, la vida eterna no es demasiado valiosa en el grupo de chat. Hian Dan lo consoló con voz cálida. Si quieres revertir el tiempo, no importa cuántas vidas se utilicen, no es suficiente. Con la vida eterna, puedes revertir el tiempo suficiente. Justo cuando Hian Dan y su grupo acababan de abandonar Iris King Capital. Sobre el cielo, dos dragones, uno rojo y otro azul, miraron en silencio a Hian Dan y su grupo que desaparecieran. ¿Tifani, en qué dirección crees que van? Opeya parecía estar preguntando, pero su tono era muy decidido. Noroeste. La nítida voz loli de Tifani está llena de determinación. Como pensaba, al noroeste. Opeya extendió sus alas de dragón que parecían cubrir el cielo y voló hacia la dirección en la que se fue Hian Dan. Como dragón puro, tienen un super instinto de caza de tesoros. Como hija del rey dragón rojo, el instinto de búsqueda de tesoros de Opeya es aún más aterrador. Casi hasta la llamada regla. Esta generación de dragones siempre ha tenido el dicho de que no hay tesoro que Opeya no pueda encontrar. ¿Jerge, este humano realmente quiere deshacerse de nosotros? La voz crujiente y lechosa de Tifani, la voz de loli estaba llena de orgullo. Somos los dragones más talentosos de toda la familia de dragones. ¿Los humanos también quieren devorar tesoros solos? Red Dragon Opeya y Blue Dragon Tifani Nebi confían en sus instintos invisibles de búsqueda de tesoros para localizar al desaparecido Hian Dan y su grupo. Incluso sin aliento. Si Hian Dan estuviera aquí, se sorprendería. La ruta de vuelo de Opeya y Tifani Biye era exactamente la misma que la suya, o incluso se superponía por completo. Un día después, Yayunzi yacía sobre la última espada sin ninguna imagen y decía. Hian Dan, ¿cuánto tiempo va a durar? Todos volamos durante un día y una noche. Si se me permite decirlo, ¿nos hace mal caminar entre huecos? No lleva más de medio día como máximo. Espera tener dos días más. Hian Dan estaba jugando un juego de cartas con Shisaki Krasi-san, y no volvió la cabeza hacia atrás. ¿Gap? ¿Estás bromeando? Es el único lugar donde te sientes como en casa. Uno de los mayores tabúes en Fantasito Unzip, la brecha entre Yakumo Purple. Luego vino la poción de Valle y Jonglin. Una vez que Freya tomó la poción, todavía recordaba el comportamiento aterrador de todo el elfo. No importa lo que haya dentro del hueco, él no irá. Incluso ahora, su fuerza es lo suficientemente fuerte como para ignorar los peligros en la brecha. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. El poder de la brecha no puede causarle ningún daño y él no irá, ¿quién no tendrá tiempo para crearse algunos problemas? Lo siento, hermana sí. El delicado y encantador rostro de Tokisaki Krasiso estaba cubierto de notas, y sonrió. Lo suficiente como para disculparse. No soy fuerte, no quiero experimentar la brecha. Es excesivo. Yakumo Purple quiso un puchero y rodó, abandonando por completo su templanza. Todos en el grupo están a punto de llegar al mago de primer orden. Ni siquiera tengo con quien charlar. ¿No vas a encontrar a Akuya? Hiannan sonrió y dijo. Ella es su mejor contendiente por el título de Rey Dragón. Ustedes dos ahora conversan habitualmente. Cuando una buena diosa con discapacidad mental se unió al grupo de Chat y escapó de la primera ola de desastres de Kazuma Sato con una copia de su memoria. Se trata de Akuya, él está indefenso. Como resultado, Akuya en realidad salió mal en el ritual de renacimiento porque solo se preocupaba por el agua durante todo el día. Al final, fue degradada al puesto de diosa del renacimiento y enviada a otro mundo. La vida de Akuya se ha vuelto peor que antes y, en el pasado, todavía podía ganar dinero trabajando con Sato y mamá. Ahora solo está Akuya, y la vida en otro mundo todos los días no debería ser miserable. Yakumo si se sentó, cruzó sus largas y delgadas piernas blancas sin ninguna imagen y se inclinó hacia adelante y hacia atrás con una sonrisa. ¿Hablar con ella? ¿Qué grado tiene? ¿Es digna de charlar conmigo? Un tipo que duerme en los establos. ¿Qué calificaciones tienes para conseguir el título de rey dragón conmigo? Si no intenta mover los ladrillos, el capataz le descontará el salario. Jianan se jactó, de Li Shao, y dijo. Este Akuya también es bastante estúpido. Se dice claramente que los puntos del grupo de chat se pueden canjear por la moneda mundial actual. Quiero trabajar a tiempo parcial, y digo que tengo que trabajar a tiempo parcial para demostrar mi determinación. Para poder regresar al reino de Dios, ¿podría ser que un zombi se comió el cerebro de Akuya? No sabía dónde se estaba usando el cerebro de Akuya. El reino de Dios la tiene y es lo mismo sin ella, ¿cómo puede regresar al reino de Dios? Sin Akuya, el reino divino todavía puede estar en silencio por un tiempo. Jianan, Akuya está escuchando. Tokisaki dijo en voz baja. ¿Qué es esto? Jianan sonrió con confianza. Akuya, tengo una relación tan buena con Akuya que ella no se sentirá infeliz. ¿Eh? Akuya, tengo una relación tan buena contigo, ¿cómo puedes estar enojado? Por cierto, antes de responder, primero debes mirar mi título dorado. Este título parece llamarse líder de grupo. Akuya. ¿Cómo podría estar enojado? Akuya. El líder del grupo es una persona muy amable, se puso en mi lugar. Akuya. H.M.P.H., pequeño Yakumo Si, incluso si esta diosa necesita mover ladrillos y trabajar para ganarse la vida, puede quitarle al rey dragón con una mano. Yakumo Púrpura. Él. Yo. Tú también te lo mereces. Yakumo Si. Mueve los ladrillos, diosa pelirazul del retraso intelectual. Jianan descubrió que Yayunsi de repente dejó de hablar e inmediatamente supo que estaba peleando con Akuya. Esta ya es una parte indispensable de los grupos de chat. Akuya pertenece a los más fuertes y rocía a la gente sin ceremonias. Yakumo Si también es un monstruo, y es extremadamente interesante que un dios y un demonio se regañen entre sí. Jianan, debes estar usando alguna habilidad que no conozco, ¿verdad? En ese momento, la voz suave y coqueta de Shisaki estaba llena de resentimiento. ¿Qué habilidad? Jianan parecía desconcertado, tomó una nota blanca y la pegó en el rostro pálido de Shiki Matsan sin piedad. ¿Es un simple juego de cartas y hace trampa? Todo el grupo de chat sabe de mí y nunca hago trampa en este tipo de cosas. Puro entretenimiento, ¿a dónde va el 973 para hacer trampa? Si pierdes, perderás, ¿no son sólo unas cuantas notas en tu cara? ¿Realmente no es hacer trampa? Los hermosos ojos rojos de Tokisaki Trash y Sanso, que no estaban cubiertos por los golpes de la cascada, miraron directamente a Jianan. En menos de una hora ya había perdido mucho. Incluso convocar a tus propios doppelgangers en varias líneas de tiempo para jugar juntos un juego de cartas es inútil. La buena suerte de Jianan la hizo increíble, y cada vez la ganó con la máxima buena suerte. ¿Qué es hacer trampa? Jianan extiende las manos y dijo impotente. Ya que sospechas que hago trampa, te he dado el control total de las cartas. Simplemente tuvo suerte y no ganó mediante las llamadas trampas. Toda la victoria se debió simplemente a que su suerte fue mejor que la de Tokisaki Trash y Soh. Ya no puedo jugar. Tokisaki dijo y lloró, sintiéndolo agitada que era la vida. Al jugar a las cartas, en realidad quedó aplastado. ¿Quieres saber por qué no puedes ganar? Jianan se sentó junto a Shisaki Matsan y dijo en voz baja. Puedes entenderlo cuando miras esto. Reveló un regalo de suerte de Yakumo Blue a Tokisaki Trash y Soh. Así es. Tokisaki lloró y se rió, así que perdí así. Con el refugio de la suerte, realmente no hay necesidad de hacer trampa. No es de extrañar que haya algunas ocasiones en las que estoy casi seguro de ganar, y el doble siempre mete la pata por sorpresa. Perdí injustamente. El hermoso rostro de Jianan sonriendo. ¿Entiendes ahora? La pizca de suerte que le dio Yayunlan pareció ser muy pequeña y casi no tuvo ningún efecto. Ayúdalo siempre a cambiar el rumbo de la guerra cuando no lo espere. Si puedes reunir más suerte, serás verdaderamente invencible. Jianan, ¿me dijiste eso? Los tres hermosos ojos locos de Tokisaki se ondularon y sintió una extraña onda en su corazón. ¿Confías tanto en mí? ¿Qué hay de malo en la confianza? El rostro de Jianan estaba serio. Vale la pena creer en todos los miembros del grupo de chat. Y no es ningún secreto, te lo dije hace mucho tiempo. Yayun si originalmente quería encontrar a Yayunlan para pedirle suerte. Las compañeras del grupo de chat son sus futuras esposas y no hay necesidad de ocultarlas en absoluto. Si un chico malo ingresa a un grupo de chat en el futuro, también utilizará el honorable privilegio de propietario del grupo para pedirle a esa persona que se vaya. Parece que yo también tengo que prestar atención a tener suerte. Tokisaki tenía una dulce sonrisa. Aunque Jianan dijo que todo el grupo lo sabía, el latido en ese momento no pudo eliminarse. Es difícil tener suerte. Jianan sollozó suavemente. Si es bueno, lo conseguiré. ¿Quién no quiere tener mucha suerte y encontrar todo tipo de tesoros donde quiera que vaya? Es solo que es demasiado difícil y los grupos de chat se venden ridículamente caros. Jianan estaba a punto de decir algo, cuando de repente sintió dos impulsos extremadamente dominantes y sorprendentes que venían desde atrás. Alá, parece que los dos dragones lo han alcanzado. Yayun si dejó de pelear con Akuya y sus hermosos ojos dorados bromearon. Jianan, ¿quieres que ataque de nuevo? Esta vez, prometo enviarlos a los dos al fin del mundo. Lee novelas violentas, solo ve a Failu Fiction Network. Mucho tiempo. Shizaki Matsan me miró en la dirección, donde el impulso vino y devoró. Esta es la especie inmortal, con una vida útil casi infinita. No pienses en devorar, dijo Jianan con cara seria. Estos dos son dragones. No veo que Opeya haya sido intimidado por él todo el tiempo, pero la fuerza definitivamente es lo suficientemente fuerte. En todo el grupo de chat, a excepción de él, solo Yayun si puede ganar consistentemente. Los demás en el campo, me temo que no le suman a Opeya para jugar. No lo creo. La dulce y seductora voz de Tokisaki Krasi Sanzo tenía una pizca de resentimiento. Jianan, ¿has visto una copia de mi memoria? ¿Alguna vez me has visto atacar a un extraño inocente? En efecto. Jianan sonrió torpemente, con el grupo de chat, no es necesario que hagas las cosas anteriores en absoluto. Después de que Tokisaki se unió al grupo de chat, no tuvo que preocuparse en absoluto por el tiempo. Aunque no puede permitirse el lujo de comprar artículos que puedan ganar una vida eterna por un tiempo, puede comprarlos en cualquier momento simplemente comprando tiempo. El precio del tiempo en grupos de chat no es caro. Jianan, no provoques a la hermana. Yajunsi de repente se inclinó, casi pegándose a la mejilla de Jianan. Esos dos dragones están a punto de alcanzarnos. Yakumo si, interfiramos primero con la velocidad de ellos dos. Reflexionó Jianan. Bueno. Yakumo si sonrió hermosamente y activó el poder del reino. Esta vez, estaba esperando ver como los dos jóvenes dragones la alcanzarían. Casi me olvido de Opeya. ¿Cómo siguieron el ritmo? ¿Hay alguna marca en mi cuerpo? Él piensa que lo más probable es que haya una marca en su cuerpo. De lo contrario, ¿por qué Opeya y el dragón azul podrían alcanzarlos? Cuando se fue con Yakumo si y Tokisaki Matsu, usó el poder del reino para encubrirse. Incluso ahora, no hay poder para levantar el reino. Sin marcadores. Jianan sacó el bastón de destrucción y lo examinó cuidadosamente. Era el único lugar donde había una posible marca. Revisó varias veces y no encontró ninguna marca. Si realmente hay una marca, con su fuerza, ni siquiera la marca del dios se puede ocultar. ¿Podría estar relacionado con el talento del clan dragón? En este momento, Yayunzi de repente dijo. Jianan, el clan de dragones de tu mundo es demasiado fuerte. Fuerte increíble, ¿dos dragones heredarán la habilidad de los padres? ¿O llevabas algunos artículos de seguimiento? Así es, talento dragón. Los ojos azules de Jianan brillaron e inmediatamente entendió el motivo. El clan de los dragones tiene talento para buscar tesoros. La mayoría de los dragones tienen un talento parecido a una premonición para buscar tesoros, que a veces se activa. No podía creerlo, el talento para buscar tesoros era demasiado irrazonable razonable. La mayoría de los dragones solo se activan de vez en cuando, y el hecho de que puedan encontrar tesoros depende de la suerte. Opeya nos ha estado siguiendo. Los ojos de Jianan brillaron con una pizca de sorpresa. El talento de búsqueda de tesoros de Opeya, me temo que es aterrador. Volaron todo el camino hacia la cordillera de la luna oscura al noroeste de Iris King Capital. No sé qué tan lejos volé, y Opeya pudo seguir el ritmo sin perderse. Este punto ya es muy revelador. La búsqueda del tesoro de Opeya el talento definitivamente ha alcanzado un nivel inferior desconocido. De lo contrario, no puede ser como un radar, siguiéndolos hasta el final. Pero si el talento para la búsqueda de tesoros es un poco, Opeya no ha podido seguir el ritmo durante mucho tiempo. La voz de Jianan tenía un toque de asombro. Si tuviera este talento, tendría que saquear los tesoros de todo el continente gracia divina. ¿Dónde está ahora? El tesoro del rey todavía está vacío. ¿Talento para la búsqueda de tesoros? Una pizca de anticipación apareció en el hermoso rostro de Yakumo Si. Jianan, lo probaré. He interferido con la percepción de Opeya, e incluso he cambiado de dirección. Si esto puede alcanzarlos, estos dos dragones son increíbles. En el futuro, debemos vigilarlos y tratarlos como dragones cazadores de tesoros. Jianan asintió levemente, veamos si Opeya lo alcanza. No redujo su velocidad, como una estrella fugaz en el cielo. En ese momento, Opeya y Tifan y en la retaguardia estaban en problemas causados por Yakumo Si. Sus sentidos están perturbados y bloqueados, y ni siquiera el cielo y la tierra pueden distinguirse. Los ojos de dragón que pueden ver a través del mundo ilusorio no pueden ver a través del reino de las ocho nupes y el color púrpura. Incluso su propio cuerpo parece tener la ilusión de no escuchar órdenes. Opeya, hemos sido descubiertos. La voz lechosa de Tifan y lo oliera inusualmente tranquila. Ese humano, es genial. Puedes encontrarnos desde una distancia tan grande. Es un elogio de la recompensa, es más como una narrativa fría. Opeya reflexionó un momento y dijo. Tifan y, acuéstate boca arriba. Sigamos el ritmo. Su talento para buscar tesoros no es tan bueno como el de Opeya y no hay posibilidad de seguirle el ritmo en tales condiciones. Solo Opeya puede seguir el ritmo de su talento para buscar tesoros incluso si no mira nada. En este momento, la brecha abierta por Yakumo Si reprodujo la situación de Opeya y Tifan y en tiempo real. Oh. Opeya no se sorprendió en absoluto y las comisuras de su boca tenían una rica sonrisa. Parece que nuestra inferencia es correcta. El talento de caza de tesoros de Opeya es inimaginablemente alto. El comportamiento de Opeya ya se puede explicar. Tiene el talento de caza de tesoros de más alto nivel de todos los dragones. Este es el nivel más alto de talento que ningún dragón puede tener desde la era del diamante. El talento de búsqueda de tesoros de nivel más bajo es lo que desean innumerables seres vivos. Después de todo, una ola de tesoros tiene el potencial de cambiar la vida de una persona. Hian Dan, ¿qué sigue? Los ojos de Yakumo Si me y bromearon. Nuestra interferencia no puede atraparlos. A menos que estos dos dragones sean enviados de regreso a Iris King Capital. No, gracias. Hian Dan sacudió levemente la cabeza, solo se tiene experiencia en enviarlo de regreso. En ese momento, Opeya les pidió a sus padres que enviaran terminarlos y sería más rápido. La generación más joven de todo el clan de dragones ha llegado a Iris King Capital y la seguridad debe tomarse muy en serio. Nosotros estamos en nuestro camino. Hian Dan sonrió y bromeó. Si puedes seguir el ritmo y si puedes entrar siguen siendo dos cosas diferentes. Cuando llegue el momento, intercepta una ola. Bloqueó la puerta del escondite del tesoro para evitar que Opeya y Tifani entrarán, lea la novela violenta, solo vaya a Failu Fiction Network. No está todo resuelto. Solo con Opeya y Tifani, cuando rompieron la intercepción, ya habían saqueado todos los tesoros. En un abrir y cerrar de ojos, el día pasó. Durante este día, Hian Dan, Tokisaki Maso y Yakumoshi reanudaron su aburrida espera anterior. Excepto por agregar un pequeño problema a Opeya y Tifani de vez en cuando. Sobre el cielo distante, Hian Dan miró la oscura cadena montañosa que se podía ver débilmente en la distancia. Cordillera de la luna oscura, finalmente está aquí. Esta cadena montañosa tiene una atmósfera muy peligrosa. Shizaki dijo con rostro solemne. Toda la cordillera está exudando un impulso peligroso. Parece que esta cordillera nos odia. ¿Qué está sucediendo? Los ojos de Yakumoshime y brillaron con un rastro de vigilancia. Esta sensación de pinchazo la hizo pensar si debía ser cautelosa esta vez. Esto, ah, es normal, solo porque conozco la historia de la cordillera de la luna oscura. Hian Dan dijo en voz baja. Según la leyenda, una diosa de la luna oscura nació en la era del diamante. Él honra la caída de todas las cosas en la luna negra y se convierte en criaturas extrañas y malvadas. Hian Dan, ¿no dirías que después de la caída de la diosa de la luna oscura, ella se convirtió en la cordillera de la luna oscura, verdad? Tú lo dices, siento que este viaje se encontrará con la diosa de la luna oscura que mencionaste. Parecía que Yayunsi me estabas engañando, sin creer en absoluto lo que dijo Hian Dan. Hian Dan miró a Yayunsi a la ligera, aún no he terminado de hablar. La diosa de la luna oscura causó confusión por un tiempo, pero se calmó rápidamente. Se rumorea que la diosa de la luna oscura de repente tuvo una premonición de algo y abandonó su divinidad. Al final, no sé dónde se perdió, esta cordillera de la luna oscura es parte del poder divino de la diosa de la luna oscura. Hian Dan hizo una pequeña pausa, dándole tiempo a Yakumo Shi y Tokisaki Maso para aceptar. Debido a que esta parte del poder divino es contraria a la voluntad de todos los seres vivos, siempre ha habido un remanente de hostilidad hacia todos los seres vivos que no se han convertido en malvados. De hecho, existen muchos peligros en la cordillera de la luna oscura, pero estos peligros no tienen ningún efecto sobre nosotros. Esta hostilidad, simplemente ignórala, después de todo, esta es la hostilidad de los dioses, cualquier criatura que pase la sentirá. Ni siquiera los dioses son una excepción. Con la explicación de Hian Dan, estaban realmente preocupados por quedarse repentinamente sin un dios y atacarlos directamente. A medida que se acercaba cada vez más a la cordillera de la luna oscura, el mundo entero se volvía cada vez más silencioso. La hostilidad que soportaron Hian Dan y su grupo estaba aumentando, pero esta hostilidad no crecería hasta que llegaran a la cordillera de la luna oscura. Vaya, hay algo así. Los ojos de Hian Dan brillaron con una pizca de sorpresa. Simplemente pensó que fue su grupo el que causó la anormalidad de la cordillera de la luna oscura y ocurrieron algunos cambios desconocidos. Afortunadamente, no fue sorprendente que recordara toda la información sobre la cordillera de la luna oscura. Tal como pensaba, toda la hostilidad no aumentó después de llegar a la cordillera de la luna oscura. Si continúa creciendo, tendrá que considerar el uso de la fuerza para abordar la hostilidad generalizada. Hian Dan miró la oscura cordillera de la luna oscura y comparó el mapa que registró. El terreno de toda la cordillera de la luna oscura es muy especial, 1, 4, 7, como una luna a la que han arrancado de un hueco con un mordisco. Después de un largo periodo de comparación y análisis por parte de los miembros del grupo de chat, Hian Dan encontró rápidamente la entrada. Vamos. Hian Dan aprovechó la última pieza y voló sin sentido sobre la cordillera de la luna oscura. El poderoso impulso barrió todo lo que pasó, haciendo temblar a todas las bestias demoníacas de la cordillera de la luna oscura. Aunque la cordillera de la luna oscura es enorme, el nivel de peligro no es alto. El nivel más alto de Warcraft es sólo el octavo orden. Unos minutos más tarde, Hian Dan llegó al fondo de una cascada en lo profundo de la cordillera de la luna oscura. La majestuosa cascada de 10.000 metros cae y la majestuosidad parece muy impactante. Sin embargo, Hian Dan ha practicado durante mucho tiempo ese punto de vista. Este es un mundo diferente, un mundo de poder supremo. Vistas como esta, por decirlo simplemente, sin complicaciones. Incluso la isla desierta en el extranjero donde vino por primera vez a este mundo es más magnífica que esta cascada. Los ojos de Hian Dan estaban expectantes y dijo. Así es, la ubicación del mapa está aquí. Entonces, ¿qué sigue? Los ojos de Yakumo Shime y estaban en blanco, sólo el mapa y el bastón de destrucción. Sin una dirección abierta, no pudimos encontrar una entrada. ¿Es como un anime, dentro de la cascada o debajo de la cascada? Hian Dan sacó el bastón de destrucción y dijo en voz baja. Prueba esto primero. Este es el legado de un mago de duodécimo orden, tal vez el órgano necesite que se abra. Esperó durante mucho tiempo y no pasó nada. La varita de la destrucción sigue siendo la misma y no ha sucedido nada inusual. Las varas de destrucción fueron obtenidas por el clan dragón, y cualquier cosa que implique la necesidad de magia no se puede ocultar al clan dragón. En otras palabras, la bóveda del tesoro de Erlandos no debería necesitar el poder del supersentido común para abrirse. Entonces, ¿vamos a encontrarlo nosotros mismos? El abanico plegable morado de Yakumo cubría sus hermosas mejillas llenas de sonrisas. Empecemos. Si encuentras el tesoro temprano, también puedes buscar más. Cuando esos dos cachorros de dragón vengan, definitivamente nos robarán. Rob. Hian Dan sonrió levemente, no te preocupes, pueden. No lo agarres. Mientras él esté aquí, los dos cachorros de dragón no piensan en robarles. Tokisaki gritó suavemente. Espíritu Shen Wei fingiendo ser Samban. Un destello de sangre brilló y el traje de dama original, gentil y gentil, cambió. La falda loli gótica negra y roja combina las características del vestido sagrado monástico, llenándose de encanto y encanto, y el delgado cabello negro está atado en una doble cola de caballo. Hay una ronda de reloj en los ojos dorados y rojos del demonio. Tokisaki sonrió maniáticamente, tomó una antigua pistola de chispa y la reflejó en su sien. Todos, ayudemos juntos. 8 balas. Estallido. Con el sonido de las pistolas de chispa disparadas, una figura tras otra salió lentamente de la sombra de Shisaki Matsu. Estos son el yo de Tokisaki Matsu de varias líneas de tiempo, y se almacenan en las sombras los días de semana. Aunque el avatar no tiene el poder del cuerpo, tiene su propia voluntad y vestimenta espiritual. Puede desempeñar un papel que no se puede subestimar. Alá, déjanoslo a nosotros. Jige, descúbrelo en 5 minutos. Uno por uno, Shisaki Matsu miró a Giannan con ojos extraños, y algunos Shisaki Matsu incluso le guiñaron un ojo a Giannan. Fue entonces cuando comencé mi trabajo. Deberán encontrar el tesoro del legendario mago Herandos lo antes posible y esforzarse por obtener todos los tesoros. Yakumo si sonrió alegremente, parece que Giannan es muy popular entre los 3 de Shisaki. ¿Quieres provocar solo a algunos de los dobles de Tokisaki? Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Los protagonistas del libro original han provocado uno con éxito. Olvídalo, un 3 loco es suficiente para penetrar a la gente. Giannan pensó en los ojos extraños y la risa de los 3 dobles de Shiki Mad en este momento, y toda la persona no era buena. Locura combinada con el elemento enfermo, que es el tipo con el que no es bueno tratando. Alá, ¿no le agrado a Giannan ahora? En ese momento, Shisaki Matsu, que estaba en el estado de Shenway Spirit fingiendo estarlo 3 veces, corrió y se dio la vuelta deliberadamente. Bueno, ahora soy igual de hermosa. Bueno, es hermoso. Giannan siguió su corazón y expresó sus verdaderos pensamientos. Tokisaki extendió sus delgados dedos blancos y los presionó suavemente sobre los labios rosados cereza, ¿por qué Giannan es un poco dudoso? ¿Esquivar? ¿Cuándo lo esquivé? Giannan parecía desconcertado. Todos están en un grupo, ¿cómo puedo esquivarlo? Las críticas locas a las chicas hermosas y enfermas son la peor estrategia, y los protagonistas del anime se han esforzado mucho. No creía que pudiera atacar a Tokisaki tan fácilmente. Los locos 3 hermosos ojos rojo dorado de Shisaki se volvieron cada vez más ridículos, y deliberadamente Giannan dio un paso deliberado. Entonces, ¿por qué no te acercas y echas un vistazo? ¿Más cerca? Esto me está tomando el pelo. Los ojos de Giannan brillaron con un rastro de impotencia, y sintió que estaba subestimado. Como un SP señor, simplemente piensa que la locura critica a Shisaki Matsan no es bueno para atacar. Pero tampoco lo hizo. Alcanzar el llamado nivel de miedo. 0-6 Pensando así, Giannan fue directamente a Shisaki Matsan, y los dos se enfrentaron, casi besando juntos el hermoso rostro de Giannan sonriendo alegremente, no es así. La distancia entre los dos lados es tan tan cerca que ya pueden ver el reflejo del otro en los ojos del otro. Incluso los demás pueden sentir la respiración de cada uno. Shisaki Matsan no pudo soportarlo, la cara de demoníe estaba ligeramente roja y retrocedió unos pasos en silencio. Aunque alguna vez fue despiadada, mató a más de 10.000 personas. Ante este tipo de cosas, pero no hay experiencia. El comportamiento de Giannan hizo que Shisaki Matsu, que estaba listo para burlarse de él, se volviera insoportable. Ajaja, yo también fui a buscar el tesoro. Esfuércese por encontrarlo temprano. Giannan, inesperadamente hábil. Yakumo sí parecía estar mirando a un supervillano que necesitaba tener cuidado, de hecho, bromeé con Shisaki Matsu. No se llama coquetear, ¿verdad? El rostro de Giannan estaba serio. Esta es una respuesta apropiada. Si hubiera tomado la ruta del coqueteo, no sería el escenario en el que se encuentra ahora. ¿Cómo decirlo? Tiene que golpear la pared para ser considerado como un momento de burla Saki Maktre. En este momento, él y Tokisaki Krasisan estaban como mucho más cerca el uno del otro. Caramba. Yakumo sí se chasqueó la lengua, la piel es muy gruesa. Si te cambias a otra chica, me temo que te llevarán por acoso. Giannan sonrió levemente, gracias por el cumplido. No acosé a Tokisaki Krasisanso, solo me acerqué. Por cierto, Giannan, casi me olvido de preguntar algo. El hermoso y delicado rostro de Yakumo sí de repente se puso serio, y Giannan también estaba un poco más solemne. Las cosas importantes, por supuesto, deben tomarse en serio. Yakumo sí es muy serio, lo que demuestra que las cosas no deben ser simples. ¿Qué pregunta 28? La cara de Giannan estaba seria. Tokisaki Krasisan puede convocar el disfraz del espíritu divino Samban, ¿qué hay de ti? Todos ustedes tienen la masacre del dios de la espada nocturna Shika, y su disfraz de espíritu de poder divino también debería tenerlo. Esa foto debe ser hermosa. Bang. Huele. Yajunsi sintió un dolor agudo en el cerebro, se frotó la frente roja y dijo enojado. Eres tan cruel. Solo estoy bromeando, ¿verdad? Incluso una chica hermosa como yo late. Giannan miró a Yajunsi con disgusto, me sentiré angustiado cuando golpeé a otros. Pero golpearte, este divertido monstruo, ahí definitivamente no habrá ninguna angustia. Si no fuera por el miedo a llamar directamente el título de Yakumo-si, la enojaría hasta explotar. Iba a llamar directamente a Yajunsi con el apodo que a menudo llamaba Bolilingmen. Hombre excesivo. No lo pienses, no me dejaré engañar. Si puedo hacer llorar al monstruo sabio Yakumo-si, esto es algo de lo que debería estar orgulloso. Yakumo-si inmediatamente detuvo su voz e hizo un puchero. Akuya hizo la pregunta que acaba de hacer. Hay otros que quieren saber si tienes un disfraz de poder divino, Juvan. ¿Todos preguntan? Giannan miró directamente al grupo de chat para confirmar si lo que dijo Yajunsi era cierto. Akuya. El espíritu Shenwei finge sea Sanban. Giannan también tiene el poder de un elfo. ¿Por qué no usa Shenwei Spirit? ¿Pretende ser Tenban? Yukino-sita Yukino. Nunca lo había visto antes, tal vez sea por la ropa de mujer. Kasuga-no-dome. Asuna. Kamui-spirit costume Tenban, Night Saber-gotshika es muy impresionante, realmente como una princesa. Líder del grupo Giannan. Tengo tanta curiosidad que aún no he intentado sentirlo. Maestro de grupo Giannan. Aunque es imposible de usar, veré si tengo un disfraz de poder divino. Por supuesto, Giannan estaba dispuesto a satisfacer las solicitudes de sus compañeros. Aunque él no pueda usarlo, intenta asegurarte de que tú puedas hacerlo. En el pasado, no tenía idea de querer ropa de mujer, por lo que no intentó convocar a Shenwei Spirit costume Juban. Una vez que apareciera el disfraz de espíritu de poder divino del dios de la espada nocturna Shika diez veces, tendría una historia negra indeleble en su vida. Cuando Giannan cerró los ojos, inmediatamente sintió una armadura de hielo púrpura aparecer frente a él. Este es un conjunto de armadura muy dominante y majestuoso, con un tono púrpura en todas partes. Tiene un ligero parecido con la armadura de Arthur Pendragon, excepto que una es plateada brillante. Con solo presenciarlo, hubo una soledad inconsciente y un aura helada que lo invadió. Como un príncipe azul que custodia a la princesa, parece que ningún enemigo puede detenerlo. ¿Eh? Giannan dejó escapar un suspiro de sorpresa. Este es mi disfraz de espíritu de poder divino tres veces. No fue hasta que estuvo seguro muchas veces que Giannan estuvo seguro de que este era su disfraz de poder divino y espíritu. En lugar del mismo conjunto en el Night Saber Godhuka. Aunque los estilos de ambos son muy similares, existen diferencias esenciales. Uno lo usan los hombres y el otro las mujeres. El espíritu Shen Wei finge tres veces. Dijo Giannan directamente. Como no es ropa de mujer, por supuesto que tiene que experimentarla. ¿Qué tipo de gran poder tiene en su propio disfraz de poder divino? Con la aparición de una luz brillante parecida a un cristal púrpura, Yakumo Shi, que estaba presente, y Shisaki, que estaba observando en secreto, quedaron atónitos. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. No, ¿Giannan realmente quiere hacer esto? ¿Empezar con ropa de mujer? Justo ahora todavía me negaba claramente, ¿por qué la cambié en un abrir y cerrar de ojos? Yakumo Shi se tocó la mejilla y sonrió significativamente. ¿Por qué no puedes esperar hasta que no haya nadie cerca? Si quieres ropa de mujer, no puedes usar ropa de mujer delante de tanta gente, ¿verdad? ¿Qué atrevido, jovencito? En ese momento, también hubo sensación en el grupo de chat. ¿Akuya? ¿No es así? ¿Podría ser que Giannan sea evitado? Pensé que me oponía firmemente a la ropa de mujer, pero me la puse en un abrir y cerrar de ojos. Esters. Probablemente no, Giannan pudo haber descubierto. Algo. Yukino cita Yukino. Cuando era niño, Giannan no debería usar ropa de mujer, entonces significa que su disfraz de poder divino es diferente. Asuna. Todos especulan que tiene sentido. ¿Akuya? Preferiría que fuera ropa de mujer, para que Giannan tenga una historia negra. Pronto, el resplandor de la luz violeta se extinguió. 807. Giannan apareció lentamente vestido con una fría y solitaria armadura púrpura, y su imponente impulso estalló sin sentido. Con un ligero sonido de movimiento, suena un sonido claro de armadura, como si fuera la muerte para el enemigo. ¿Es este el disfraz del espíritu divino, joven? Con la capacidad de volar, también puede aumentar el poder entre él y el ángel killer. Giannan miró al atónito Yayunzi con una brillante sonrisa, lamento decepcionarte. Mi disfraz de espíritu divino, Juvan, es diferente del dios de la espada nocturna, Juka. Cortar. Los ojos de Yakumo Simi estaban decepcionados, pensé que había un buen programa para ver. El resultado es este, sigue siendo un disfraz de espíritu, de poder divino único 10 veces. Giannan se rió entre dientes, si realmente es ropa de mujer, no puedo usarla de todos modos. Definitivamente será sellado y mantenido en secreto para toda la vida. No es tonto, si Shen Wei Linguan Zamban es realmente ropa de mujer. La mirada de Yayunzi y sus compañeros en el grupo de chat, su majestad líder del grupo, se perdió de repente. Y será salvado, y de vez en cuando será sacado para ridiculizarlo. Akuya. Decepción, ¿por qué no ropa de mujer? Akuya. Incluso preparé una captura de pantalla. Timbre. Akuya ha sido prohibido por el líder del grupo Giannan durante 5 minutos. Líder del grupo Giannan. Akuya, ¿qué quieres decir? Diciéndolo una vez. Maestro de grupo Giannan. Antes de mirar mi título dorado, título de señor de grupo, piénselo. Yukino si tayukino. ¿Existe la posibilidad de que Akuya haya sido silenciado y no pueda hablar en absoluto? Asuna. Giannan está estimulando deliberadamente a Akuya. Yukisita Yukino. Giannan siempre recuerda a pobre Akuya sin darse cuenta. Líder del grupo Giannan. No hay problema, quien le permitió conocerme accidentalmente. Líder del grupo Giannan. Bajo mi mirada, realmente quiero que mi ropa de mujer como líder del grupo sea demasiado atrevida. Kazuga Wildome. Hermano Giannan, ¿todavía quieres agua? Me parece ver a los dos dragones alcanzarlos. Giannan miró al cielo y, efectivamente, vio a Opeya y Tiffany persiguiéndolo. Es muy rápido, pero aún no he encontrado la entrada. No hay entrada al tesoro, todo es en vano. Incluso si lo detienes, es inútil. Tokisaki hacía tanto tiempo que no regresaba, al parecer no había encontrado la entrada. Incluso si detienes a Opeya y Tiffany y les impides ofrecer, no tiene sentido. Hace mucho que no encuentro la entrada y no puedo encontrarla aunque tarde un poco más. Con la habilidad de Shizaki Matsan, puede encontrar un fondo aquí por completo. Como no lo ha encontrado, es difícil encontrarlo si continúa buscando. En ese momento, Shizaki Krasisan salió de la sombra de Giannan y sacudió levemente la cabeza. No, no se encontró nada. Les pedí a los dobles que buscaran en la cascada y el fondo del lago debajo de la cascada, pero no pudieron encontrar la entrada. No es así. Reflexionó Giannan, ¿podría ser que nuestro mapa esté equivocado? ¿O estamos pensando mal? ¿El legendario mago Erandos ya tiene algún tipo de poder que incluso los dioses pueden ocultar? De lo contrario, ¿por qué no descubriste la ubicación del tesoro escondido? No cree que haya algún problema con su mapa, es el único lugar donde aparece el tesoro. Los mapas descifrados por otros medios no son más que grafitis aleatorios. Rugido. Sonó un rugido de dragón dominante y Opeya cargó al dragón azul Tifani en su espalda y de repente cayó al suelo. ¡Bum! El sonido del dragón golpeando el suelo, y toda la tierra tiembla. El pesado dragón rojo sacudió innumerables escombros. ¿Este sonido? Las cejas de Giannan se fruncieron ligeramente y sintió vagamente que había un rastro de anormalidad. Estaba a punto de pensar en lo que estaba mal, cuando la dulce voz de Opeya, como la mil, sonó. Oh. ¡Giannan, ¿por qué no continúas interfiriendo con nosotros? Opeya miró fijamente a Giannan con expresión mortal, ansiosa por morderlo hasta matarlo. El resoplido caliente se convirtió en llamas y salió disparado, como para indicar su enojo. Si no fuera por su fuerte físico y su gran fuerza de voluntad, no habría podido aguantar. Rao también se sentía muy incómodo y casi vomitó varias veces. Incluso Tifani casi fue expulsada. El rostro de Giannan sonreía alegremente, como si no pudiera sentir la ira de Opeya. Oye, Opeya, ¡qué coincidencia! ¿Por qué estás aquí? Descubrió una cosa y le pareció un poco difícil encontrar el tesoro de Herandos en ese momento. ¿Por qué no puedes pensar en una dirección diferente? Opeya posee el más alto nivel de talento para la búsqueda de tesoros que incluso los dioses envidian. Con este dragón del tesoro, pídele que te ayude a encontrar la entrada al tesoro de Herandos. Debería ser mucho más fácil que la búsqueda sin rumbo de él, Tokisaki Krasi y Yakumoshi. Después de encontrar el tesoro, ocúpate de él como quieras. Después de todo, Opeya y Tifani son solo dos dragones. Contando a Yakumoshi y Tokisaki Matso, hay tres personas en total que pueden reprimir fácilmente a estos dos dragones. Opeya, Giannan está pensando en cosas malas. Tiene mucha mala voluntad hacia nosotros. De repente, habló la dragona Sultifani, que yacía sobre la espalda de Opeya con sus ojos de dragón cerrados. La voz lechosa de Lori es muy tranquila, como si no hubiera emoción. Oh. Los ojos de dragón dorado de Opeya cambiaron repentinamente, llenos de una luz peligrosa. ¿Tienes malicia hacia nosotros? No solo la mirada de Opeya, sino que incluso Yakumoshi y Tokisaki Krasi se admiraron, como diciendo por qué eres tan malo. ¿Notaste esto? Los ojos de Giannan brillaron con una pizca de sorpresa. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. ¿Acaba de tener una idea en su corazón para aturdir al dragón y robar el tesoro, y en realidad fue descubierta? ¿Se detectó la malicia de Giannan? Yakumoshi merecía ser un gran monstruo experimentado e inmediatamente entendió lo que quería decir Giannan. Engaña a los dos dragones para que crezcan entradas para ellos y luego comienza a descargar y matar a los dragones. Al final, soy joven y ni siquiera tengo una pequeña idea bajo control. Yakumoshi se rió en secreto de la falta de experiencia de Giannan y no ocultó sus pensamientos. Sin embargo, las palabras de Tiffany también le hicieron comprender los pensamientos de Giannan. Ella está 100% a favor de la idea de Giannan. Una vez, cuando estaba débil, este método no se usó menos. Descarga a la rutina y mata al dragón, buen camino. Estos dos dragones tienen talento para buscar tesoros, por lo que lo más adecuado es que vengan a buscarlos. Justo cuando Yakumo estaba planeando cómo engañar a Opeya y Tiffany, la voz nítida y tranquila de Loli 3 a 0 de Tiffany llegó. Opeya, esa mujer rubia también tiene malas ideas. Eh. Los ojos de dragón de Opeya se volvieron cada vez más peligrosos, pero su figura silenciosamente dio un paso atrás. Solo Giannan tiene malas intenciones para decirlo, y aquí hay otra mujer rubia que no puede ver la fuerza con claridad. Tenía que tener cuidado. Giannan y Yayunsi se miraron y ambos vieron la seriedad en los ojos del otro. Parece que la habilidad de este cachorro de dragón azul Tiffany Neve también es muy inusual. Giannan miró de cerca al dragón azul Tiffany en la espalda de Opeya. Una vez que todavía puedo hablar del pasado, yo, Wang Li Shao, no oculté mis pensamientos. Pero Yakumo Sio ha sido percibido, y debe tener algún tipo de habilidad para sentir la malicia del enemigo. Para comprobar que su idea era correcta decidió seguir intentándolo. Si eso es cierto, habrá que cambiar ligeramente el próximo plan. Líder del grupo Giannan. Todos lo vieron, ¿verdad? Estaba pensando en encontrar el tesoro para aturdir a Opeya y Tiffany, cuando me descubrieron. Yayunsi. Pensamos que era Giannan, eras demasiado joven para ser descubierto. Yakumo Sio. Nuestros malos pensamientos también han sido descubiertos, y este dragón azul debe tener la capacidad de percibir el bien y el mal. Yukino Sita Yukino. Es digno de ser una raza sin corona y cada dragón tiene poderes invisibles. Kasugano Dome. Una de las habilidades reveladas de Opeya es la búsqueda de tesoros, y una de las habilidades reveladas de Tiffany es percibir cuerpos buenos y malos. Kasugano. Cuanto más lo miro, más envidioso me pongo, cada una de estas habilidades requiere 5000 puntos para comenzar. Líder del grupo Giannan. Yo también lo creo, originalmente quería enfrentarlos, pero ahora tengo que pensar en ello a largo plazo. Maestro de grupo Giannan. Tokisaki Matsu, ¿también intentas pensar en un objetivo malicioso contra ellos? Determina si esta habilidad es real. Tokisaki Matsu. Entendido. Giannan observó en silencio la reacción de Tiffany para determinar si era capaz de percibir el bien y el mal. De repente vio el cuerpo del dragón de Tiffany temblar ligeramente y se determinó al instante. Tiffany realmente tiene la capacidad de sentir el bien y el mal. Opeya, corre. La tranquila voz Loli de 3 a 0 de Tiffany estaba llena de urgencia, de repente hubo incontables hostilidades más a la vez. Siento mucha malicia, parecen estar por todas partes. Si no nos vamos, no podemos irnos. Eh. Opeya quedó atónita por un momento, y al instante aterrorizó el impulso del El Clan de los Dragones estalló. Rugido. El rugido del dragón que conmocionó los cielos y la tierra sonó. No le importa quién es, pero si quiere hacerlo, tiene que sopesar si se atreve a luchar contra El Clan de los Dragones. ¿Intenciones maliciosas en todas partes? Hianan sintió un poco de escalofrío en su corazón, sintiendo que estaba en el escenario equivocado. Llegó a un lugar de una película de terror. Con tantos enemigos, ¿podría ser que haya algún problema con la cordillera de la luna oscura? No es así. ¿Tengo tanta mala suerte? La cordillera de la luna oscura ha sido explorada por innumerables personas. Olvídalo, considérate desafortunado. Hianan no se quedó quieto, listo para convocar la mano enjaulada del Emperador Dragón Rojo y abrir directamente el modo tiranosaurio de poder real. La mano enjaulada del Emperador Dragón Rojo Destructor Dios selló el poder del Emperador Dragón Rojo Escoria, uno de los dos dragones celestiales. Por lo general, la energía se desconecta en el estado sellado y se suministra al osc para que la utilice. Si esta fuerza se levanta por la fuerza, el poder del Emperador Dragón Rojo Drek puede liberarse por completo. Esta fuerza se llama modo tiranosaurus y obtendrá poderes aterradores que rivalizan con los dioses. En este momento, Hianan descubrió que Shisaki Krasisan hizo un guiño encantador. En un instante, entendió lo que estaba pasando. Así es como es. Tokisaki Krasisan no solo debería liberar su propia malicia, sino incluso liberarla junto con el doble. Los dobles están escondidos en la sombra del cuerpo, lo que también explica por qué Tifani no percibió la fuente. Hianan exhaló un suspiro de alivio en su corazón. También pensó que había tenido tanta mala suerte que se había encontrado con un cambio increíble. Casi activé el modo tiranosaurus, y cada vez que el modo tiranosaurus tiene un gran costo. Consume tu propia fuerza vital a cambio de un poder poderoso que rivaliza con los dioses. Si podía, no quería consumir su fuerza vital tan pronto. Si la vitalidad se consume demasiado, morirá y todavía quiere acumular puntos y comprar una habilidad poderosa. Es un desperdicio comprar accesorios que puedan dar vida a la vida eterna tan temprano. La tentación de Tokisaki puede haber asustado a Opeya y Tifani. El corazón de Hianan estaba lleno de bromas y miró a Opeya y Tifani. Efectivamente, no hubo ningún accidente con él y Tifani ya estaba temblando un poco. Esta malicia sin origen alguno y en grandes cantidades. Tener a Tifani, que puede percibir el bien y el mal, es la tortura más aterradora. Hianan miró a Opeya, que ya estaba frita y lista para estallar en cualquier momento, y silenciosamente envió un mensaje en el grupo de chat. Maestro de grupo Hianan. Ya es posible, levantemos la malicia de Maksan. Tokisaki Maksu. Se levantó, el efecto de la prueba es muy bueno, es completamente seguro. Yakumo si. Este pequeño dragón azul es aterrador y puede tener pesadillas durante unos días. Kasugano. ¿Esta sensación de miedo será la misma que cuando veo una película de suspenso? Me siento como gente en todas partes. Líder del grupo Hianan. Es muy apropiado describirlo, Tifani probablemente esté en este estado. Opeya, ¿qué pasa? Aunque lo sabía todo, Hianan fingió estar muy preocupado y preguntó. ¿Qué pasa? De repente aúlla, ¿hay algún enemigo? Opeya no respondió, observando atentamente los alrededores, siempre atento a los enemigos entrantes. ¿Dónde está el enemigo? Opeya. Llegó la voz algo confusa de Tifani. Ese sentimiento de incontable malicia se ha ido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué desapareció de repente? Ya que no hay más, no hay necesidad de enredarse. Al escuchar esto, Opeya suspiró aliviado. Si llega, ninguno de nosotros aquí se sentirá. ¿Qué tan poderoso debería ser un enemigo así? Hianan tosió levemente, Opeya, ¿aún no has explicado por qué viniste aquí? Desde que decidiste instalarlo, tienes que instalarlo hasta el final. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. De esta forma podremos luchar por tomar la iniciativa en la conversación a mantener. Oh, humano hipócrita. Sonó el dragón azul Tifani Nevisanololi. No es necesario que percibas que este hombre ha estado fingiendo. Opeya guardó silencio durante un rato y dijo con gran certeza. Hianan, has descubierto el tesoro del legendario mago Herandos. ¿Lo tienes? El hermoso rostro de Hianan sonrió alegremente. Originalmente, yo mismo tomaría el tesoro. Opeya, ¿quieres robar el tesoro? Su propósito se ha logrado, y el siguiente paso es contratar a Opeya, un dragón del tesoro, de forma gratuita. Con este dragón cazador de tesoros, debería ser mucho más fácil que su búsqueda sin rumbo. Opeya dijo con dureza. Sabía que Hianan debía tener malos pensamientos, pero el instinto de búsqueda del tesoro seguía recordándoselo. El tesoro de Herandos debe contener tesoros muy preciados que no hay que perderse. La exploración de tesoros de tu clan de dragones es realmente poderosa. La sonrisa de Hianan se hizo más fuerte, tú lo dijiste, no hay problema en agregarte uno. Hablando de este tesoro, también está tu función. Utiliza su magia para inscribir el mapa en el vacío para que Opeya y Tifaje lo vean. Este es el mapa, échale un vistazo. Escuché que el clan del dragón la habilidad para buscar tesoros es excelente, por lo que el trabajo de encontrar la entrada quedará en tus manos. Bien. Opeya miró el mapa y empezó a preguntarse dónde estaba el tesoro de Herandos. Pronto, se sorprendió al descubrir que la topografía del mapa no era el área donde se encontraban. Hianan vio el de Opeya y sonrió levemente. Realmente está aquí. El trabajo de encontrar la entrada te queda a ti. Si quieres encontrar un tesoro, siempre tienes que hacer un poco de esfuerzo, ¿verdad? Ya que está aquí. Opeya sacudió la cabeza del dragón, mirando constantemente a su alrededor. Encuentra todos los lugares donde puede estar enterrado el tesoro de Herandos. Hianan no molestó a Opeya y saludó a Yakumo, Shigito, Kisaki, Krasi, Sanso. Continuemos con el juego de cartas anterior y esperemos las buenas noticias de Opeya. Pensó que si Opeya quería encontrarlo, le llevaría un tiempo. El talento para buscar tesoros no es omnipotente, solo insinúa donde hay un tesoro. Si puedes conseguirlo o no depende de tu propia habilidad. Hianan acababa de sacar sus cartas y estaba a punto de comenzar a jugar, cuando de repente hubo un rugido ensordecedor ensordecedor. Rugido. Explosión. Al mismo tiempo, una figura roja golpeó la tierra como un meteoro. Una gran explosión resonó en el cielo y toda la tierra tembló. ¿Eh? Hianan guardó las cartas y golpeó la dirección con una cara seria. ¿Se encuentra esto? En el polvo del cielo se puede ver claramente un enorme y profundo pozo. En el pozo profundo apareció un pasaje oscuro y frío. El área de paso es enorme e incluso un cuerpo del tamaño de Opeya puede entrar. El enorme pasaje estaba extremadamente oscuro y era imposible ver qué tipo de mecanismo tenía. Oh. Los ojos de Yakumo Shimei se agrandaron levemente. No es de extrañar que no nos hayamos enterado. Resulta que el pasaje es subterráneo y fue construido usando materiales sensores blindados. Si no fuera por Opeya, me temo que nos habría llevado mucho tiempo encontrarlo, ¿verdad? Shizaki los tres demonios locos y encantaron, sus rostros mostraban un toque de impotencia. Este dragón tiene tanta suerte que lo encontré todo de una vez. De hecho, quien hubiera pensado en esto, incluso si fuera él, se estimó que sólo podría encontrarlo distraído, con la intención de destruir todo el escondite del tesoro. Sólo entonces descubrió accidentalmente que el tesoro de Elandos estaba bajo tierra. El sonido que acabo de escuchar. Giannan recordó la voz cuando Opeya aterrizó antes. El peso de Opeya como dragón rojo es muy pesado y el sonido al caer al suelo también es completamente diferente. En ese momento, escuchó una vocecita hueca y estuvo a punto de pensar en esa dirección, pero quien iba a saber que fue interrumpido. Sólo se puede decir que es una coincidencia. Opeya tuvo mucha suerte, lo encontró muy rápido. Opeya estaba esperando la llegada de Giannan y dijo con calma. Ustedes están aquí. Este pasaje debería ser el pasaje al tesoro de Elandos. Discutemos el plan y cómo explorar el tesoro de Elandos. ¿Aún es necesario discutir esto? Giannan se rió entre dientes y una luz carmesí apareció en su mano. La mano enjaulada del emperador dragón rojo. ¿Qué tan peligroso puede dejar atrás un mago legendario de duodécimo orden? En ese momento, Elandos todavía estaba siendo perseguido y asesinado por dragones y no se atrevía a exponer su poder mágico. La nariz del dragón es muy inteligente y una vez que huele el aliento, es inútil dejar que Elandos la esconda. Por si acaso. La armadura del emperador dragón rojo. La armadura carmesí cubría todo el cuerpo, exudando un aura aterradora majestuosa y violenta. Seguiré adelante. Giannan miró a Yakumoshi y Shizaki Krasi-san. Síganme, tengan cuidado. ¿Qué más podemos hacer? Me mantuve en la brecha. Una hermosa sonrisa apareció en el hermoso rostro de Yakumoshi, y con un suave movimiento de su mano, caminó directamente hacia su hueco. Shizaki se rió salvajemente, Giannan, me quedaré a tu sombra. Siguiendote, allí puede haber peligro. Pero tu sombra no correrá ningún peligro. Después de hablar, Shizaki Krasi-san se fundió en la sombra de Giannan. Este extraño poder espacial es la habilidad que me enfrentó en primer lugar. ¿Y esa chica demonio, que en realidad se escondió en las sombras? ¿Oscuridad? El dragón azul Tifambi, que yacía sobre la espalda de Opea, se sorprendió un poco ante sus indiferentes ojos de dragón y luego pareció recordar algo. Yo, Giannan miró el espacio frente a él, y luego miró su propia sombra, como si innumerables criaturas pasarían por su corazón. Todavía estaba preocupado por si Yakumo y Tokisaki Krasi-san resultarían heridos, resultó que sólo él resultaría herido. Yakumo-si, que se escondió en el hueco, y Tokisaki Krasi-so, que se escondió en las sombras, no resultaron heridos. Mi capacidad para salvar vidas es la más débil. Giannan sollozó suavemente. Piénselo de otra manera, la mejor defensa es el ataque. Mientras aplastes a todos los enemigos, ¿todavía tienes que preocuparte por salir lastimado? Después de pensarlo desde un ángulo diferente, inmediatamente se sintió mucho mejor. Giannan miró a Opeya, ¿qué pasa con Opeya? No tendrías un enfoque de invencibilidad similar, ¿verdad? Llegó la dulce voz melosa de Opeya. Si hablas de habilidades extrañas como esas dos chicas. No lo hice. Lee novelas violentas, simplemente ve a Failu Fiction Network. Como no hay ninguna, ¿necesitas hacer algún preparativo? Giannan sonrió levemente, todavía tenemos tiempo. ¿No le pedirían que buscara sólo la tumba de Erlandos? Si se le escapara algún tesoro, se sentiría muy angustiado. No es necesario, entremos. Los ojos dorados del dragón de Opeya estaban llenos de orgullo. Yo soy el más fuerte. Bastante impresionante. Giannan se rió levemente y tomó la iniciativa de caminar hacia este pasaje oscuro y frío. Después de entrar en este pasaje, Giannan obviamente pudo sentir un ataque de frialdad. Esta frialdad pareció ignorar su armadura de emperador dragón rojo y se derramó directamente. Hasta la médula. ¿Frío? Giannan miró a Opeya y descubrió que ella estaba en la misma situación que él. No debería hacer frío. Si quieres saber por qué sientes frío, sólo podrás saberlo cuando llegues al final. Este pasaje oscuro y frío está muy lejos y parece no tener fin. Giannan y Opeya, que llevaba a Tifanby, caminaron durante una hora completa sin llegar al final del pasillo. En cambio, el frío proveniente del espacio circundante se volvió cada vez más grave. Si no hubiera usado la armadura del emperador dragón rojo, podría haber ido a abrazar a Opeya para calentarse. Las cejas de Giannan se fruncieron ligeramente. Opeya, ¿has encontrado algo anormal? Se preguntó si sería demasiado conservador. En realidad, no es necesario caminar lentamente por este pasaje, es completamente posible volar. Incluso si hay un ataque sorpresa, puede reaccionar. Si realmente no funciona, también puedes destruir directamente este pasaje con una bala de dragón. No. Opeya surgió con llamas ardientes, como si se hubiera convertido en un dragón de fuego. El material de este pasaje proviene del extremo norte del mar. Con la propiedad de no derretirse nunca y ser extremadamente frío, si tienes frío, puedes acercarte a mí. ¿Más cerca? Desde que invitaste, de nada. Por supuesto, Giannan no rechazaría la propuesta de Opeya, y no era tonto. Esta frialdad ha alcanzado el nivel de las reglas, no la frialdad del significado. Incluso si eres fuerte, sentirás frío. A menos que llegues a los dioses, puedes ignorar el escalofrío que viene del pasaje. Después de que Giannan se acercó a Opeya, se sintió instantáneamente más cálido. Al menos no habrá una sensación que le haga sentir como si estuviera usando ropa de verano de manga corta en invierno. Había pasado mucho tiempo desde que sintió ese ligero escalofrío. Giannan y Opeya caminaron durante casi una hora y finalmente descubrieron que el mundo había cambiado. El pasaje ya no tiene el mismo color oscuro y frío, sino murales más coloridos. Giannan se acercó al mural y lo observó con interés. El contenido del mural es simple, se trata de un niño con ropas andrajosas que accidentalmente aprendió algún método de meditación de bajo nivel para convertirse en mago. Después de miles de años, este niño se ha vuelto más fuerte poco a poco y se ha convertido en una de las principales potencias del continente. Pero apareció un hombre que no podía ver con claridad e hizo una apuesta con el niño. Si sobrevive, obtendrá lo que soñó 867. Desafortunadamente, fue perseguido y asesinado por un dragón azul de mediana edad. Al final, escapó sin fuerzas, y su vida de lucha terminó y murió. Esta es la vida de Elandos. Los ojos de Giannan eran extraños. Como decirlo, la primera mitad de su vida le dio la sensación de protagonista. Todo va bien cuando se encuentra. Un niño normal y corriente se convirtió en realidad en un mago de dúo décimo orden. Este parece el protagonista de un mundo. Lo que lo hizo reír y llorar fue que los prometedores Elandos realmente apostaron con alguien. Se desconoce cuál es la apuesta, la apuesta es sólo tocar la cola de un dragón azul. Opea, ¿cuál es tu situación? Giannan señaló el mural y preguntó. No lo sé. Opea recuerda los recuerdos de charlar con su tío dragón azul. El tío Blue Dragón estaba enojado al principio, como si lo hubiera tocado una antiescala. Cuando se trata de Elandos, estarás tan enojado que no podrás controlar tu impulso. En cuanto al motivo, el tío Blue Dragón no me lo dijo. ¿Tan enojado? Giannan sintió que debería ser más que eso. Los dragones azules ya han levantado la tumba de Elandos. Si no fuera porque Elandos destruyó su cuerpo de antemano, tal vez incluso los huesos habrían sido tomados en venganza. Tocó la cola del dragón, aunque también puede considerarse como un enemigo de vida o muerte. Pero no sé cuántos años han pasado y Opea seguirá enojada al comunicarse con el dragón azul. Este tipo de odio definitivamente no es algo que se pueda concluir simplemente tocando la cola. Se está volviendo cada vez más interesante. Giannan miró al hombre misterioso en el mural y sintió que debía haber un melón impactante para comer. Y esta respuesta será respondida pronto. El pasaje oscuro y frío finalmente llegó a su fin, y en el ojo apareció un palacio discreto. No sé cuánto tiempo ha pasado y el palacio se ha derrumbado en una esquina. Este palacio no igualaba la majestuosidad de un mago legendario de duodécimo orden. Eso es todo. Los ojos de Giannan si miraron seriamente el palacio. Aquí es donde se esconde el tesoro de Elandos. No hay rastros de ningún poder mágico, ni ningún conjunto mágico especial. Todo el palacio pareció construirse poco a poco. Aunque la producción es muy seria, sin ninguna bendición de poder mágico, el tiempo se ha convertido en el arma más poderosa. De repente, Opeya dejó escapar un rugido de dragón. La voz es muy cruel, como si te hubieras encontrado con un enemigo al que hay que separar de la vida y la muerte. Giannan miró a Opeya con ojos vigilantes. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Te lo vas a tragar solo? Siento un aliento desagradable. Los ojos dorados del dragón de Opeya miraron fijamente el palacio. ¿Aliento desagradable? El rostro de Giannan se sorprendió. ¿De qué criatura es? El dragón odiaba tantas cosas, no podía pensar en qué habría causado el disgusto de Opeya. Dragón. La voz de Opeya estaba disgustada. Uno de los dragones más repugnantes. Dragón repugnante. Giannan instantáneamente tuvo una respuesta. Solo hay un dragón que puede hacer que todo el clan de dragones se disguste con. De Adragón. Este es un dragón que no es reconocido por la familia de los dragones. Todos los dragones están extremadamente disgustados, incluso si solo escuchan el nombre. Porque esta raza de dragones es creada por el hombre, a partir de los cadáveres de innumerables dragones muertos. A menudo, debido a que la colección de cadáveres de dragones no está completa, las personas que los hacen usan diferentes cuerpos para reconstruirlos. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Es más, no usan huesos de dragón en absoluto, sino todo tipo de cuerpos de monstruos. El resultado es una criatura muy fea pero poderosa. La primera persona que se encontró con esta criatura la llamó Dragón Muerto. Por este nombre, el clan de los dragones se opone extremadamente. ¿Quién dejó que alguien ya lo llamara así? No hay forma de cambiarlo. ¿Dragón Muerto? Los ojos de Giannan estaban disgustados. En realidad será esto. Opeyan no solo lo odiaba, sino que él también lo odiaba. Había visto bocetos de dragones muertos en textos élficos, y el cielo era casi abstracto. Incluso si hubiera visto todo tipo de estilos de pintura extraños en su vida anterior, no podría describir la fealdad del Dragón Muerto. Realmente llegó a punto de la llamada mirada y de no poder comer durante tres días. Vamos a comprobarlo. Giannan no quería acercarse, ¿quién le permitió llegar al final? El tesoro que quería estaba detrás del Dragón Muerto. Maestro de Grupo Giannan. Ya Junsi, es casi la hora de que juegues. Maestro de Grupo Giannan. Espera un minuto, recuerda usar el poder del ladrón del país de fantasía y recuperar todas las cosas buenas. Ya como si. Déjamelo a mí, excepto esa cosa fea y retorcida, me quedo con todo lo demás. Maestro de Grupo Giannan. Ya Junsi, ¿has visto el Dragón Muerto? Yakumo si. Por supuesto que lo vi, es asqueroso y está roto. Dragón Muerto JPG. Akuya. Grobe. ¿Existe algo tan repugnante en el mundo? Yukino Sita Yukino. Mordasa. Retírese rápidamente. Cúpula Kasugano. Mis ojos. Hay mis ojos. Asuna. Es asqueroso. Estés. Inimaginablemente feo. El líder del grupo, Giannan, ha retirado un mensaje de un miembro del grupo. Maestro de Grupo Giannan. Ya Junsi, ¿no es necesario, verdad? Somos compañeros en el mismo frente. Cuatro, cuatro. En este momento, Giannan li ansiosamente, sintiendo una foto extremadamente picante de los ojos de Ya Junsi. No podía esperar para borrar esta parte de su memoria directamente. Esto siempre ha sido tan único. Giannan respiró hondo de una manera muy complicada y miró a Opeya como si estuviera mirando a un hombre valiente. En la batalla que se avecina, no elegirá participar, ni siquiera mirarla. Alá, no puedes dejarnos sufrir solos. La risa dulce y crujiente de Yakumo si estaba llena de alegría. La música solista no es tan buena como la felicidad de todos. Una persona que sufre solo puede soportarlo sola. Todos sufrían y ella sentía que su dolor podía mejorar. ¡Vicioso! Giannan sintió el aliento que ya se estaba recuperando y haciéndose más fuerte, y supo que el dragón muerto iba a vivir. El aura sucia y apescado se disparó salvajemente en este momento, envolviendo todo el espacio casi instantáneamente. Opeya, ¿puedes? Giannan le dio la espalda directamente y no miró la situación del palacio. La fuerza de este dragón muerto ha alcanzado el undécimo orden, y Tiffany y yo no podemos resolverlo. La voz dulce y melosa de Opeya era digna. Este es el enemigo más fuerte que ha encontrado. Espero que puedas ayudar. Los ojos dorados del dragón de Opeya miraron solemnemente el palacio. El aura del dragón muerto está aumentando rápidamente y está a punto de alcanzar un nivel aterrador. ¿Déjame pelear? Giannan pensó en la foto del cabello morado de Yakumo. ¿Esa cosa también se puede llamar dragón? Es solo un cuerpo retorcido y desordenado de todo tipo de criaturas. Solo verlo era repugnante, y si fuera a pelear, preferiría lanzar un ataque de largo alcance desde una distancia casi invisible. Rugido. En este momento, de repente sonó el rugido violento y caótico en el palacio. Giannan finalmente entendió lo que significa estar empañado por 29. El dragón muerto no solo tiene una forma extraña y fea, sino que incluso el sonido es difícil de escuchar y se siente asfixiado. Obviamente fue solo un simple rugido, pero escuchó rugir a innumerables criaturas. Buendes, orcos, Warcraft. Bajo la subdivisión de sonidos rugientes, en realidad hay innumerables tipos. Estos limpios rugidos constituyen el rugido de un dragón muerto. ¿Déjame pelear? Giannan era extremadamente reacio en su corazón. Si te cuesta pensar qué hacer frente a esta criatura fea y repugnante, es mejor destruir directamente este lugar de un solo golpe. Esto también es más conveniente, ya que le evita sentirse enfermo. Giannan, ya voy. Tifany ya se había bajado de la espalda de Opea y un par de fríos ojos de dragón azul miraban fijamente el palacio. Espera, es como si no tuviera que luchar conmigo mismo. Mi posicionamiento parece ser completo, capaz de luchar y también de auxiliar. Giannan vio la armadura del emperador dragón rojo en su cuerpo e instantáneamente recordó algo. Además de la multiplicación, la mano enjaulada del emperador dragón rojo destructor de dioses en realidad tiene otras habilidades. Una de esas habilidades es la transferencia, que puede transferir poder multiplicado a otra persona. Si solo se transfiere una persona, esa persona recibirá todo el poder multiplicado. Con su poder, Opea y Tifany no tienen problemas para derrotar al dragón esqueleto de un décimo orden. Giannan miró ligeramente la ubicación del palacio y levantó directamente su mano derecha. El abrazo turquesa de la garra del dragón rojo sangre brilló con una luz brillante. Impulso. No usó el poder multiplicado en sí mismo, pero lo conservó. Opea, Tifany, guárdalo. El regalo del emperador dragón rojo. La luz brillante salió volando con un poder aterrador, convirtiéndose en dos bolas de luz que se fusionaron en los cuerpos de Opea y Tifany, respectivamente. ¡Bum! Opea instantáneamente sintió que el poder en su cuerpo se estaba disparando salvajemente. En un abrir y cerrar de ojos, superó su propia fuerza y alcanzó el noveno orden. Este no es el final, el poder sigue aumentando y finalmente puede alcanzar el décimo orden. Opea sintió el aumento de poder y dejó escapar un alegre rugido de dragón. Rugido. Del otro lado, Tifany también está rugiendo, y su fuerza también está aumentando salvajemente. Al igual que Opea, apenas alcanzó el nivel del décimo orden. El impulso de los dos dragones, uno rojo y otro azul, fue extremadamente aterrador y el vacío se onduló. El aterrador poder del dragón pareció colapsar los cielos y la tierra, y el tiempo colapsó. Al ver esta escena, Giannan dijo en voz baja. ¿Debería ser suficiente, verdad? No importa cuánto más, no sé si podré soportarlo. Esperemos y veremos, y cuando Opea y Tifany no puedan aguantar, entonces les daremos una ola de aumento. Según sus estimaciones el poder transferido temporalmente fue suficiente para que Opea y... Diez minutos después, él continuaba transfiriendo su poder Tifany pelearan durante diez minutos. Por cierto, giró un poco la cabeza, retrocedió un poco y se retiró al pasillo oscuro. Esta batalla debería ser brutal y, con su visión, puede que esté un poco disgustado con la aparición del dragón muerto. Opea y Tifany no tienen que preocuparse porque las dos son dragones. No son la misma raza y los dragones muertos no deberían ser feos a sus ojos. Gracias. Opea le dio las gracias y luego se concentró en la siguiente batalla. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Por otro lado, mientras Tifany se preparaba para pelear, un destello de pensamiento brilló en los ojos del dragón. Es un regalo temporal y tal vez se pueda desarrollar un enfoque equivalente. Rugido. Resonó. El rugido del caótico dragón que sacudió todo el espacio subterráneo. La aterradora onda de sonido puede incluso matar cualquier existencia por debajo del octavo orden en segundos. El ruinoso palacio, erosionado por los años, ya no puede resistir el colapso. La existencia de un monstruo que se puede decir que es un monstruo en varios ángulos sobresale un cuello enorme y largo. Este monstruo, no importa como lo explique, no puede describirse como un dragón. Estaba cubierto con grandes trozos de carne podrida, y los trozos de carne estaban cubiertos con varios cuerpos de monstruos. Estos cuerpos parecen estar vivos y cada uno hace movimientos extraños y repugnantes. El enorme cuerpo era casi el doble del tamaño de Opea y cada sección se podía ver claramente. La cabeza quedó atónita por Opea y Tifany, porque era la cabeza de un dragón azul adulto. Es solo que la cabeza de este dragón azul ya está medio podrida y la mitad restante 683 apenas se puede distinguir. La imagen del hueso blanco puede asustar a cualquiera. El majestuoso poder del dragón barrió el mundo, confirmando por qué este monstruo fue llamado dragón. ¿Tío Gerardo? Sonó la voz sorprendida de Opea. ¿Qué está pasando? Cuando salimos de dragón islando, nos encontramos con el tío Gerard. Dijo Tifany con calma. El tío Gerard todavía estaba durmiendo, no había nada fuera de lo común. Al mirar la imagen de la cabeza de este dragón, parece que el tío Gerard es joven. Sin darles tiempo a Opea y Tifany para pensar. En un instante, Opea y Tifany se apresuraron directamente a matar al dragón muerto. La matanza del gigante de tres cabezas fue muy aterradora y feroz, y todo el espacio subterráneo temblaba. Parece que en cualquier momento es posible que no pueda aguantar. Es un dragón. Hian Dan, que estaba de espaldas al campo de batalla en el pasillo, sacudió levemente la cabeza. Los dragones rojos y los dragones azules son lo mismo. La primera idea en el combate es confiar en un cuerpo de dragón fuerte para luchar. Si se enfrentara al dragón muerto, nunca tendría idea del combate cuerpo a cuerpo. No le dará al dragón muerto ninguna oportunidad de luchar y utilizará la fuerza más poderosa para aniquilarlo por completo. El dragón muerto es bastante repugnante si luchas con el método de un guerrero. Esa imagen, se sintió aterrador cuando pensó en ella. De repente, Hian Dan recordó a Shisaki, Krasisan y Yakumoshi escondidos en las sombras y los huecos. Yakumoshi, Tokisaki y Matsu, ¿cómo están? Está bien, es un poco incómodo y quiero vomitar. Llegó la voz nítida, aún entrecortada, de Yakumoshi. No pude escuchar nada incómodo en absoluto. Todo es culpa de la hermana Si. La voz de Tokisaki estaba resentida, completamente desprovista del encanto del pasado. Ahora todo nuestro grupo ha sido atacado por las fotografías que tomaste. El rostro de Hian Dan estaba serio. Parece que todos deberían estar bien. Por cierto, casi me olvido del video grupal. Pensando así, Hian Dan verificó apresuradamente la situación del video grupal. Vi el video grupal dirigido al dragón de tres cabezas que estaba luchando ferozmente. El dragón es muy claro, como si le hubieran disparado en la cara. Es difícil sentirse bien ahora. Hian Wan rápidamente cambió su perspectiva para evitar la fea apariencia del dragón muerto entre los miembros del grupo. Líder del grupo Hian Dan. Ejem, justo ahora fuimos negligentes y no descubrimos que el video grupal estaba filmando al dragón muerto. Líder del grupo Hian Dan. ¿Todos deberían estar bien? Akuya. Estoy bien, no juegas así. Iré a la cocina a buscar algunas cosas buenas. No te vayas. Cúpula Kasugano. La pesadilla más aterradora, una pesadilla absoluta. Yukino cita Yukino. Hian Dan, si todavía tienes conciencia, trae un poco tónico para verme. Yukino cita Yukino. He vomitado N ahora, y todo mi cuerpo siente que me voy a desmayar. Ding. El líder del grupo Hian Dan envió un sobre rojo, todos vengan a agarrarlo. Líder del grupo Hian Dan. En vista de la situación de todos, he preparado un regalo. Ding. Esders, Asuna, Kasugano, Akuya, Yukino Sita Yukino y Makiri Sakura recibieron el sobre rojo. Hian Dan observó como todos recibían los sobres rojos y se rió entre dientes. Estas frutas espirituales son los alimentos con mejor sabor. También puedes recuperar tu fuerza, por lo que no tienes que preocuparte por el malestar físico. Por la salud de sus compañeros del grupo de chat, realmente le rompió el corazón. Hian Dan, tú también eres una lástima. Yayunsi pareció conocer a Hian Dan nuevamente y sintió que era peor que él mismo. Todos no podían comer y quedaron impactados por la fealdad del dragón muerto. ¿De verdad entregaste comida? Si no envías comida. Hian Dan dijo enojado. Si no fuera por las fotos que tomaste, ¿sería así? Si buscas la fuente, todo seguirá siendo el motivo de Yakumoshi. Sin esta foto de ella, tal vez esto no hubiera sucedido. Yukino Sita Yukino. Se acabó, definitivamente estoy perdido. Obviamente la comida de Hian Dan fa es muy tentador, pero no quiero comerlo en absoluto. Kasugano. Similar, si quieres comer, pensarás en esa cosa fantasma. Akuya. ¿Eh? ¿Da miedo? Date prisa y come, la comida de Hian Dan fa es delicioso. Maestro de grupo Hian Dan. Xuenai, recientemente descubrí que no tienes frío y la belleza del iceberg ha cambiado. Yukino Sita Yukino. Frío y frío. Los compañeros en el grupo de Chad no hablan en serio. Kasugano Dome. Yukino realmente ha cambiado mucho, y es casi dos personas en el anime. Asuna. Bueno, tengo algo de lo que quiero hablar, Hian Dan, ¿estás seguro de que no miras detrás de escena? ¿Detrás? ¿Opeya y Tiffany no ganarán? El rostro de Hian Dan estaba desconcertado, pero no volvió la cabeza. Sabía que detrás estaba el campo de batalla del dragón muerto, Opeya y Tiffany. Si giraba la cabeza para mirar, su buen apetito durante este tiempo podría desaparecer. Retumbar. ¡Bum! Suena un fuerte choque, como el sonido de un gigante golpeando una pared. ¿Este sonido? Las cejas de Hian Dan se fruncieron levemente, ¿por qué siento el sonido de Opeya y Tiffany siendo derribados? Había visto la aparición de un dragón muerto, y la postura retorcida y odiada no podía emitir ese sonido. Pronto, los gritos de tristeza de Opeya y Tiffany demostraron la suposición de Hian Dan. Los dos dragones de Opeya y Tiffany, especialmente después del aumento de regalos del emperador dragón rojo, aún no derrotaron al dragón muerto. Es. Hian Dan no quería luchar contra el dragón muerto y ahora parecía que no tenía otra opción. Opeya y Tiffany no podían ganar juntas y él iba a morir si no hacía ningún movimiento. Solo acostúmbrate, ¿no es simplemente feo? Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Hian Dan se dio la vuelta directamente y observó en silencio el campo de batalla. Acababa de hacer preparativos psicológicos, pero bombré ferozmente cuando vía al dragón muerto. La comisura de la boca de Hian Dan se torció, bueno, es lo suficientemente feo como para casi asfixiarse. No muy lejos, Opeya y Tiffany, cubiertos de trozos de carne sucia del dragón muerto, estaban cubiertos de moretones. El estado del dragón de dos cabezas es muy frotante, y muchas de las cicatrices incluso se pueden ver en carne y hueso profundos. Todavía tengo que jugar en persona. Hian Dan caminó lentamente hacia el dragón muerto, y cada paso que daba estaba estallando. En un abrir y cerrar de ojos, Hian Dan se llenó de un poderoso impulso incomparablemente aterrador. ¡Hala, Hian Dan es tan guapo! Yayun Si se escondió en el hueco y gritó como una animadora. ¡Vamos, Hian Dan! ¡Derrota a este malvado monstruo feo! ¡Salva a los hermosos dragones rojos y azules! ¡Ejem! Hian Dan se apresuró y casi no se contuvo. ¿Qué es el hermoso dragón rojo, el dragón azul? Puede que sea raro que Opeya y Tifani vean un hermoso dragón en los ojos del clan de dragones, pero no en sus ojos. No no importa cuán pervertido sea, siempre será un SP, y Opeya y Tifani como dragones, solo puede mirarlo majestuosamente y con fiereza. No existe la llamada inclinación extraña de Yakumo Si, lo estás haciendo. El hermoso rostro de Han sonrió y ridiculizó. Te sacrificaré, aguanté. Úselo como un elemento de ataque de largo alcance para agregar comida al dragón muerto. Me equivoqué. Yakumo Si no dudó en disculparse y no tenía el estilo de un sabio monstruo en absoluto. Ni siquiera el más mínimo comportamiento fuerte. Hian An se acercó lentamente a Opeya y Tifani y bloqueó el poder del dragón muerto para ellos. Para esta batalla, Hian An ignoró la postura fea y distorsionada del dragón muerto, y su rostro era indiferente. Ven por mí. Déjame ver tu fuerza. Aunque la aparición de este dragón muerto siempre ha hecho que Hian An se sienta enfermo, ha llegado al punto de pelear. Ya no le importará, es un gran problema matar directamente la aniquilación. El dragón muerto levantó su enorme cuello y la mayor parte de la cabeza del dragón azul podrido miró a Hian An. Rugido. Sonó un rugido caótico y distorsionado, y el dragón muerto tomó la iniciativa en el ataque. Hian An levantó lentamente la garra del dragón rojo sangre y el abrazo verde esmeralda en el dorso de su mano brilló con una luz. Aumentar. Esto no ha terminado, Hian An rompió directamente el límite de que sólo puede usarlo cada 10 segundos. El poder multiplicado se acumulaba salvajemente cada segundo, justo cuando la cabeza podrida del dragón muerto estaba a punto de atacar. ¡Bum! Una tormenta magnífica y violenta barrió todo el espacio subterráneo, y Hian An sin prisa extendió la mano y presionó su mano sobre la cabeza del dragón. El poder aterrador que portaba el dragón muerto parecía extremadamente pequeño e insignificante a los ojos de Hian An. Hian An empujó ligeramente y la enorme fuerza que abrumaba las montañas y los mares empujó directamente al dragón muerto boca abajo y salió volando. El enorme cuerpo de Opea, que no era menos que eso, se estrelló contra las oscuras y frías paredes del espacio subterráneo. Subterráneo. Nook. En un instante, todo el espacio subterráneo se sacudió y podría colapsar en cualquier momento. Por favor, super débil. Los ojos de Hian An eran desdeñosos y caminó lentamente hacia el dragón muerto. Cada paso es como la muerte pellizcando los segundos, conteniendo el poder invencible de destruirlo todo. Además de ser feo, es realmente vulnerable. Hian An se acercó al dragón muerto y lo golpeó directamente. ¡Bum! La atmósfera fue destruida directamente 657, y puedes ver este aterrador ataque penetrando el cuerpo del dragón muerto. Penetrando directamente desde el cuello hasta la espalda, y finalmente ni siquiera las paredes del espacio subterráneo se pueden detener. El dragón muerto gritó tristemente y su cuerpo se estrelló pesadamente contra el suelo. ¿Sigues haciéndote el muerto? Hian An no tuvo ninguna fluctuación y sus ojos eran indiferentes. No finjas, levántate. Cuando Opeya dijo el dragón muerto, recordó la información sobre el dragón muerto. Además de ser repugnante y fuerte, esta raza de dragones tiene la habilidad más importante de ser no muerto. A menos que el dragón esqueleto esté completamente destruido y no quede ni un solo residuo, este dragón muerto realmente puede morir. Incluso un pequeño trozo de carne dejado atrás no puede causar ningún peligro. Hubo una crisis en la que después de que el dragón muerto fue destruido, un poco de carne no fue destruida. Estos trozos de carne siguieron el instinto biológico de matar, lo que provocó la destrucción de tres pueblos. Rugido. El rugido violento y caótico resonó de nuevo y el dragón esqueleto peleó para ponerse de pie. Las pupilas de la cabeza podrida del dragón azul estaban llenas de resentimiento y odio, y todo el cuerpo explotó como si se desgarrara. Trozos de carne y sangre, CJFD, explotaron, arrojando innumerables sustancias repugnantes. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El rostro de Jianan cambió instantáneamente, ¿puede todavía ser tan repugnante? Era una habilidad que no había visto en las escrituras élficas, y el nivel de náuseas lo había hecho extremadamente incómodo. El dragón muerto es bastante repugnante, y esta habilidad es mil veces más repugnante. Inumerables sustancias turbias y malolientes parecían repugnantes. Teneo vida, avanzando frenéticamente hacia Jianan. Al ver esta escena, las cejas de Jianan se fruncieron y al mismo tiempo se sintió cada vez más problemático. No hay registro en los textos de la raza elfa, que sólo puede ser la habilidad del dragón recién nacido del dragón muerto. Después de tanto tiempo, el dragón muerto parece haber evolucionado. Esta sustancia inmunda no es algo bueno a primera vista. El rostro de Jianan estaba serio y su voz tranquila e indiferente resonó en el espacio subterráneo. Llama de sinceridad. En un instante, el cuerpo de Jianan estalló con innumerables llamas rojas brillantes parecidas a sangre. Estas llamas son incomparablemente deslumbrantes y exudan un poder aterrador que parece quemar todo en el mundo. De hecho, estas llamas se llaman llamas de la sinceridad, las llamas supremas que realmente pueden quemar todo en el mundo. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Una vez encendido, nunca se extinguirá, e incluso los dioses se convertirán en cenizas de dolor y lamentos. La brillante llama roja brillante parecía tener vida, y con los pensamientos de Jianan, automáticamente encontró estas sustancias sucias que se atrevieron a acercarse. En un instante, sonó el sonido de una quema. La sustancia inmunda parecía haber encontrado un enemigo natural y dejó escapar un insoportable asco. El rostro de Jianan era indiferente y observó todo esto en silencio. Quema el dragón muerto hasta convertirlo en cenizas por completo. Inumerables llamas rojas brillantes se expandieron instantáneamente, y las llamas rojas como loto rojo envolvieron todo el espacio. Casi en un abrir y cerrar de ojos, todo el espacio subterráneo se convirtió en un mundo de llamas parecido a la sangre carmesí. Incluso si los dioses vienen, ellos deben tener miedo de esta escena. ¿Qué llama tan poderosa? Opeya, como hija del rojo primordial del rey dragón rojo, todavía estaba sorprendida al ver las llamas liberadas por Jianan. Intuitivamente sintió aterrador el poder que poseía esta llama carmesí parecida a un loto. Opeya, date prisa y limpia los trozos de carne del dragón muerto. En ese momento, Tifany interrumpió los pensamientos de Opeya y Sanurloli habló con un toque de ansiedad. Estas llamas nos tratan como dragones muertos. Si no te deshaces de él, se abalanzarán sobre él. Un clan de dragones pronunció palabras preocupadas por las llamas, para que otros solo pensaran que era una gran broma cuando lo escucharan. Pero ahora solo el dragón en cuestión sabe lo aterradoras que son estas llamas carmesí como flores de loto. Aunque ellos, como dragones, son naturalmente inmunes a la mayoría de la magia, casi todas las llamas pueden invalidarse. Si están contaminados con estas llamas, casi olvido. Opeya liberó apresuradamente la magia del lenguaje del dragón y una luz de vida verde esmeralda atravesó el enorme cuerpo del dragón. Toda la carne y la sangre sucias cayeron rápidamente, e incluso la herida era visible a simple vista. En solo unos segundos, Opeya volvió a su estado original. Tifani en el costado no fue la excepción, y su cuerpo elegante y lleno de cicatrices volvió a su apariencia original. Opeya y Tifani acababan de quitar la carne y la sangre del dragón muerto, y estas llamas carmesí podridas no podían esperar para aparecer. En un instante, todo el espacio subterráneo quedó completamente cubierto por las llamas carmesí que se extendieron por todo el espacio. Excepto por el lugar donde estaban Opeya y Tifani, había llamas brillantes de color rojo y rojo en todas partes que podían ver. Hian Dan miró levemente al dragón muerto cuyo cuerpo estaba cubierto de llamas y todavía estaba luchando, y se dio la vuelta directamente. Solo hay un final para el dragón muerto, caer en la muerte eterna, y no hay un segundo. Tan pronto como Hian Dan se dio la vuelta, vio a Opeya caminando de puntillas con una mirada curiosa como si quisiera tocar la llama roja, y se vio levemente. Estas llamas se tocaron, no quemaron lo que tocaba hasta convertirlo en cenizas y nunca se detuvieron. Incluso si eres la hija del rojo primordial del rey dragón rojo, no me culpes si lo tocas y mueres quemado. En su opinión, el talento de Opeya es realmente excelente, con muchas habilidades inconscientes. Todavía es demasiado pronto para afrontar estas llamas. Si realmente tocara, solo podría salvarse cortando rápidamente la parte contaminada por las llamas. Esto, Opeya retrajo la garra del dragón que quería tocar las llamas, y la enorme cabeza del dragón pareció ver un rastro de vergüenza. Lo siento, tenía demasiada curiosidad. Está bien, es normal tener curiosidad. Hian Dan caminó entre innumerables llamas, se acercó a Opeya y dijo con indiferencia. Es normal tener curiosidad. Eres un dragón tan joven, debes tener mucha curiosidad. Pero no extiendas la mano, es un movimiento peligroso. No quería que Opeya se prendiera fuego y tenía que ocuparse del problema él mismo. Dicho esto, Hian Dan sonrió y miró al elegante y esbelto dragón azul Tiffany al lado de Opeya. Obviamente, la curiosidad en sus ojos por última teían casi se ha desbordado. Pero nunca cruzó la línea. Sintió que este dragón azul era algo especial y más curioso que otras razas de dragones. Si no fuera por la contaminación extrema de Ian, no podría extinguirse y el dragón azul Tiffany tendría que comenzar. Aún así, el dragón azul Tiffany está mucho más tranquilo que Opeya. Si no lo hubiera detenido, Opeya realmente habría llegado al extremo. Rugido. Hian Dan hizo la cuenta regresiva de Opeya, y de repente se sintió mal y directamente giró la cabeza para fingir que no entendía. Ni siquiera habló y respondió directamente con un rugido de significado desconocido. Cuando Hian Dan vio esta escena, se sintió impotente en su corazón. Te aconsejo que sigas deteniéndote, si realmente tocas el Ian Supremo, te arrepentirás. El poder de última teían no es una broma, excepto él, el maestro, nadie más lo reconoce. Aunque no había visto el rojo primordial del padre de Opeya, estaba contaminado y las consecuencias fueron impredecibles. Del dragón muerto atravesando el caos continuó, mucho más débil que al principio aún no estás muerto. Hian Dan miró el cuerpo restante del dragón muerto y sus ojos estaban disgustados. ¿Esto es tan difícil? ¿O es simplemente por el tamaño del cuerpo que se quema más lentamente? Tampoco tiene prisa, porque lo que tiene es tiempo. Ahora es el momento de cosechar. Maestro de Grupo Hian Dan. Yakumo si. Es hora de que veas qué tesoros hay allí. Líder del Grupo Hian Dan. Nos comunicamos en el grupo y, una vez que hay algo incierto, utilizamos la identificación del grupo. Yakumo si. Jeje, oye, por fin ha llegado esta vez. Déjamelo a mí. Yukino si tayukino. ¿No está un poco mal que hagamos esto? Sakura Makiri. Señor Taiga Fujimura nos entregó, por eso los buenos niños deben cumplir sus promesas. Líder del Grupo Hian Dan. Ejem, Sakura, ¿cómo puedo llamar a esto no cumplir? Mi promesa, simplemente elegir el tesoro primero. Líder del Grupo Hian Dan. Mira, Opeyai y Tifany son dragones con antecedentes extremadamente altos y les gustan más los tesoros. Líder del Grupo Hian Dan. ¿No hay ningún dragón al que no le gusten los tesoros? Si lo ven, ¿aún pueden compartirlos? Líder del Grupo Hian Dan. Todo nuestro grupo de chat ciertamente no es suficiente para que sus padres intimiden. Chuchu pobre JPG. Hian Dan hizo una pausa y se sintió aliviado al ver que Maton Ying lo creía. Realmente no quería enseñar a niños malos, pero usó otra forma de decirlo. También hay algo de verdad en decir esto, Opeyai y Tifany ahora tienen una buena relación con él. Pero es solo temporal, ¿qué pasa si el tesoro es demasiado hermoso y conmovedor? ¿Y Opeyai y Tifany llaman a los padres para robarlo? No quiere especular de la peor manera, dejar de lado las cosas buenas primero y este tipo de cosas no sucederán. Yakumo. Sakura, Hian Dan tiene razón. Yakumo sí. ¿Viste el enorme cuerpo de Opea? Hian Dan, Tokisaki y yo no somos suficientes para que ella los trague. Esters. Nuestro grupo de chat es demasiado amargo, todo el grupo además es mediocre, así que solo podemos hacer esto. Makiri Sakura. ¿Eh? ¿Es eso así? El hermano Hian Dan y la hermana Yayun si tienen razón. Yukino si te Yukino. Tiene sentido. Tokisaki Krasitre. En realidad, ¿alguna vez pensaste que Hian Dan realmente nos devolvió? Por un momento, todo el grupo de chat guardó silencio. Todos conocen muy bien la fuerza de Hian Dan y, después de unirse al grupo de chat, se convirtió en el líder del grupo. Cada día, automáticamente aumenta en 200 puntos y se puede decir que es el verdadero elegido. Incluso si quieres algo, el centro comercial del grupo lo vende. Espera un poco y finalmente cómpralo. Hian Dan no explicó nada, pero en secreto Yayun si aceleró. Yayun si. Hian Dan, este tesoro parece estar un poco vacío. Yakumo Purple. Además de estar lleno de monedas de oro, solo hay dos o tres elementos especiales. Yakumo si. No, compruébenlo ustedes mismos. Palacio del tesoro JPG. Kazuga Dome. Muchas monedas de oro. Yukino si te Yukino. Perdóname, como miembro del grupo de chat, todavía estoy atónito por las pequeñas monedas de oro. Líder del grupo Hian Dan. Está un poco mal. Hian Dan miró la imagen enviada por Yakumo si y la representó. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. El enorme palacio estaba lleno de monedas de oro, pero había muy pocas cosas útiles. Estas monedas de oro no valían nada a sus ojos y eran completamente indignas del brillante Erlandos, que había sido brillante durante casi mil años. El tesoro de Erlandos no debe ser solo eso. No hay ni un solo objeto mágico, lo cual es absolutamente imposible. Hian Dan observó varias veces y de repente notó algo diferente. En el rincón oscuro, parece haber un contorno de las varas de la destrucción. Como era de esperar, el verdadero tesoro solo se puede abrir con la varita de la destrucción. Ahora no hay elección. Hian Dan estaba indefenso en su corazón. Pensé que podía quitarme silenciosamente las cosas buenas que me eran útiles, para no ver la naturaleza codiciosa de dinero de la raza dragón. Ahora hay que abrirlo, y solo queda rezar para que el tesoro que contiene no sea demasiado tentador. De lo contrario, tendría que dejar inconscientes a Opeya y Tifan y a la fuerza. Por supuesto, tiene que quedarse con las cosas buenas, aunque no las necesite, puede dárselas a sus compañeros del grupo de chat. Muchas esposas quieren volverse más fuertes y los pequeños puntos del grupo de chat por sí solos simplemente no son suficientes. Si quieres volverte más fuerte, aún tienes que obtener algunas ganancias. Maestro de Grupo Hian Dan, olvídate de estas monedas de oro, abriremos el tesoro escondido más tarde. Yakumo Si, ¿no lo dijiste antes? He cargado más de la mitad. Maestro de Grupo Hian Dan, ¿eres un dragón ávido de dinero? ¿Ni siquiera faltan monedas de oro? Esters, ¿no se presentó Fantasiton? Yakumo Si, que se ha convertido en un monstruo Holga-san, hace tiempo que abandonó la disciplina. Esters, es bueno para comer y da pereza hacerlo, y nunca lo dejaré pasar si puedo aprovecharlo. Akuya, Yakumo Si, divídeme por la mitad. Hian Dan vio los discursos de Akuya y Yayun Si y sonrió en su corazón. Tantas monedas de oro como quiera el centro comercial del grupo, puedes intercambiar tantas como quieras. ¿No son más que estas monedas de oro las que se pueden cambiar por oro? Ejem, vea todo, claro que no puedes ir con las manos vacías. La dulce voz de la hermana real de Yakumo Si, estaba un poco avergonzada y flotó suavemente en los oídos de Hian Dan. No te preocupes, todo dependerá del tesoro escondido más adelante. El rostro de Hian Dan era plano y sus ojos brillaban con un rastro de esencia. La espera del dragón muerto finalmente llegó a su etapa final, y la voz de lucha se apagó. La cabeza restante se convirtió en cenizas bajo la brillante llama roja y se dispersó. Las llamas en el espacio subterráneo también se extinguen rápidamente, oscureciendo el espacio nuevamente. Se acabó. Hian Dan miró a Opeya. Ahora lo limpié de nuevo. El trabajo de encontrar el tesoro quedará en tus manos, ¿verdad? Ustedes dos son dragones y nacen con el talento para encontrar tesoros. Déjamelo a mí con confianza. La voz dulce y melosa de Opeya está llena de confianza. Estaba deseando saber qué tipo de cosecha sería. Opeya resopló levemente y caminó hacia el palacio con pasos pesados. One Seventen cero. El olor a monedas de oro. El rostro de Hian Dan estaba atónito, ¿este método para encontrar tesoros? ¿Por qué te sientes exactamente igual que reparar un perro? Habiendo conocido ya la ubicación del tesoro, Hian Dan todavía siguió a Opeya. Después de un tiempo, Hian Dan vio a Opeya encarnado como una máquina excavadora de tierra andante cavando frenéticamente el palacio derrumbado. Tiffany vio las acciones de Opeya y también subió y comenzó a arar la tierra. Después de un tiempo, el palacio derrumbado fue limpiado, revelando la verdadera apariencia del interior. De un vistazo, hay monedas de oro por todas partes. Aunque ha estado sellado en polvo durante miles de años, todavía emite una luz deslumbrante. Hian Dan miró estas monedas de oro y sus ojos no fluctuaron en lo más mínimo. No necesita mucho oro y, si lo necesita, puede intercambiarlo en grupos de chat. Además, Yayun se acababa de comenzar y se llevó la mayoría de las monedas de oro. Las monedas de oro que quedan aquí son solo una pequeña parte. Aunque también hay muchas de esta parte, el propietario original de estas monedas de oro es un mago de duodécimo orden. Las monedas de oro solo pueden considerarse como la cosa más común. En ese momento, Yakumo si salió del espacio y el delicado abanico plegable cubrió la mitad de su hermoso rostro. Nunca perderemos. Shisaki Krasisan también salió de la sombra y silenciosamente se acercó detrás de Hian Dan. Bien tú puedes. Hian Dan asintió. No puede necesitarlo, pero no puede prescindir de él. Fue tan difícil todo el camino que corrió desde el Rey Iris hasta la cordillera de la Luna Oscura. Después de venir aquí, dedicó mucho esfuerzo a derrotar al dragón muerto. Con tanto esfuerzo, no hay absolutamente ningún retorno. Opeya vio aparecer las monedas de oro, el instinto codicioso del clan de los dragones atacó y las dos fuertes garras del dragón trabajaron más duro. Iba a derribar todo el palacio para ver cuántas monedas de oro había. Lo que todo el mundo no sabe es que tiene muchos objetos mágicos preciosos. Los dioses incluso pueden competir con muchos objetos mágicos, pero no hay muchas monedas de oro. Opeya nunca pensó que tendría tantas monedas de oro en su vida. Tifambi, por su parte, estaba en la misma situación que Opeya, extremadamente emocionada por limpiar los escombros. Siempre he estado tranquilo, pero no puedo mantenerlo en absoluto. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Jian Yan estaba atónito, sin entender lo que estaba pasando. ¿Por qué Opeya y Tifanguai están tan emocionados de repente? Antes de llegar al palacio, le había pedido específicamente a Yakumoshi que lo examinara detenidamente. Este palacio solo se utiliza para almacenar monedas de oro y no tiene ningún objeto mágico valioso. Si no fuera por el uso de identificación de grupo por parte de Yayunzi, Jian Dan se habría preguntado si había algo bueno en este palacio. Ni él ni Yakumoshi se enteraron. Jian Dan, Yakumoshi y Shizaki se miraron y lo único que vieron fueron ojos en blanco. Aparentemente nadie tenía idea de lo que les pasó a Opeya y Tifanguai. Jian Dan vio el aura peligrosa de los cuerpos de dragón de Opeya y Tifanguai luchando para escapar, y reprimió la idea de querer preguntar. Tenía la sensación de que si se acercaba, Opeya y Tifanguai podrían encontrarse en una situación protectora. No era apropiado usar esta metáfora para Opeya y Tifanguai, pero consideró que era muy apropiado usarla en esta escena. Jian Dan no pudo entender la situación, por lo que decidió preguntarle a sus compañeros en el grupo de Chat Universal. Tres personas no pueden pensar en una respuesta, o muchas personas tienen una respuesta. Líder del grupo Jian Dan. ¿Viste el video del grupo? La situación de Opeya y Tifanguai me hizo rascarme la cabeza. Líder del grupo Jian Dan. ¿Alguien puede ayudarme a analizar y analizar qué pasa? Akuya. ¿Todavía necesitas pensar en ello? Tantas monedas de oro, en otras palabras, me apresuraré y querré conseguirlas. Kazuga no dome. Probablemente no, Opeya y Tifanguai son las mejores carreras en el continente gracia divina. Yukino Sita Yukino. ¿Hay algún tesoro escondido? Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Esters. ¿Existe la posibilidad de que haya una trampa aquí, y esta trampa esté dirigida específicamente a los dragones? Jian Dan vio las palabras de Esters y sintió que esta era la razón más probable, cero. El Andos fue perseguido hasta la muerte por un dragón azul, exhausto vivo. ¿Cómo podría un mago legendario de Duodécimo Orden no tener resentimiento? ¿Quizás se utilizó algún método especial para interferir invisiblemente con Opeya y Tifanguai? En cuanto a lo que dijo Akuya, Jian Dan no pensó en eso. ¿La hija del rojo original del rey dragón rojo, todavía le puede faltar dinero? En una palabra, puedes conseguir innumerables monedas de oro. En ese momento, Opeya dejó escapar un rugido amenazador y la aterradora majestad del dragón barrió el espacio subterráneo. Tifanguai, estas monedas de oro son mías. Imposible, incluso si eres Opeya, no puedo renunciar a estas monedas de oro. Tifanguai tiene una actitud extremadamente fuerte y llamas azul y hielo surgen de la boca del dragón. Los ojos de dragón dorado de Opeya estaban llenos de una majestad infinita y quería hacerlo directamente, pero pensó en Jian Dan. Jian Dan, solo quiero estas monedas de oro. No quiero ningún tesoro en el Andos. Simplemente no te metas en este asunto. Yo también. La voz de Tifang y Bibi Sanuruloli tiene un toque de fuego y emoción. Solo quiero monedas de oro. El resto de las cosas están a tu disposición, no te importa lo que pase después. ¿Eh? Jian Dan asintió sin comprender, bien. El incidente 3, 2, lo sorprendió, e incluso la inferencia de todos los compañeros del grupo de chat. A cuya en realidad tenía razón, Opeya y Tifang realmente estaban peleando por estas monedas de oro. Jian Dan sintió que estaba alucinando. Dos dragones con fuerza de octavo orden y el potencial para atravesar a los dioses en el futuro en realidad estaban compitiendo por una pequeña moneda de oro. Jian Man confirmó que Opeya y Tifang no fueron afectadas por la magia invisible todo. Esto es para que los dos compitan por monedas de oro. No esperaba que al final resultara así, solo estas monedas de oro hicieron que Opeya y Tifang renunciaran al verdadero tesoro de la competencia. Yayunzi también sintió que sus 3 puntos de vista eran refrescantes y sollozó levemente. Al final, no sobreestimaron y subestimaron al dragón. El dragón del continente Divina Gracia no juega a las cartas según el sentido común. Shisaki Masanjin sollozó con sus hermosos ojos rojos. Todo listo para comenzar. Solo estamos luchando con el aire. Ejem, primero busquemos el verdadero tesoro. Jian Dan tosió levemente para aliviar la vergüenza y dijo positivamente. La ira de Opeya y Tifang y Viye es cada vez más fuerte. Los dos dragones ya han comenzado a proteger la comida para obtener monedas de oro. Al salir, Jian Dan miró a Opeya y Tifang y con una expresión complicada, asegurándose de no estar equivocado. El clan de los dragones que innumerables personas estaban asombradas en realidad por las monedas de oro. Mirando la situación actual, definitivamente habrá una pelea. Jian Dan llegó al lugar donde acababa de descubrir la apertura de la habitación secreta oculta. La silueta de un bastón de destrucción apareció en la oscuridad, y si no mirabas de cerca, es posible que realmente te lo perdieras. Treinta Jian Dan sacó el bastón de destrucción y se lo puso, y al instante sonó el sonido de la maquinaria. Bum bum. Se escuchó un sonido de engranajes girando y la pared negra como boca del lobo se abrió lentamente para revelar un pasaje. Al final del pasillo hay una habitación que no es demasiado grande y se puede ver el interior de un vistazo. Un brillante prisma cúbico de tono negro goteaba y estaba suspendido en el aire, como si se tragara la luz de todas las cosas en el mundo. Con solo mirarlo, parecía sentir el poder infinito contenido en su interior. Orden, reglas, todo se junta. Grupo de chat, identifícate. Jian Dan lo adivinó vagamente, pero no estaba seguro y decidió entregarse el o al grupo de chat para su identificación. Una vez se encontró con uno, pero estaba lisiado. ¿Cómo podría ser posible encontrar el segundo tan fácilmente? Timbre. Identificación completa. Nombre. Diosa de la Diosa de la Luna Oscura. Rango. Décimo tercer orden. Función. Después de alcanzar el duodécimo nivel de uso, romperá la barrera entre el hombre y Dios y alcanzará el nivel de Dios. Descripción. El mago Elandos quedó extremadamente sorprendido cuando encontró esta divinidad, e iba a convertirse en Dios con la ayuda de esta divinidad. Pero un día, una deidad desconocida desciende un oráculo que le exige completar una prueba para poseerla oficialmente. Ten cuidado si quieres usarlo, el usuario estará involucrado con los dioses y deberá completar una prueba para poseerlo. ¿Un Dios de origen desconocido? Los ojos de Jiangnan brillaron con una pizca de comprensión. Parece que Elandos no se ha convertido en un dios, debería ser esta prueba. Aunque no conozco el contenido del juicio, estoy seguro de que Elandos fracasó. Esto también puede explicar por qué murió el prometedor mago legendario de duodécimo orden Elandos. Y sigue siendo tan divertido morir, aunque no sé cuántos años han pasado. Las hazañas del legendario mago Elandos todavía circulan en el continente Gracia Divina. ¿Giandan, lo hacemos? Tokisaki también vio los resultados de la identificación y dudó un poco. ¿Qué hay para dudar? El hermoso rostro de Yakumo sí sonríe fríamente. Somos un grupo de chat en todas las dimensiones. ¿Un dios que también quiere que tengamos miedo? Eso es lo que pensé. Giandan sonrió alegremente. Este es un tesoro raro. Suficiente para volver loca a innumerables personas, puedes convertirte fácilmente en un dios. Dios, durante miles de años, nadie podrá obtener la divinidad. ¿Ese dios todavía puede encontrar el mundo de los grupos de chat? Nunca quiso dejar pasar una oportunidad tan grande. ¿Y si los dioses lo encuentran? No es nada vanidoso. Si es algo importante, será aplastado y recibirá una divinidad extra a cambio de nada. Sí, me olvidé de eso. Tokisaki tocó ligeramente los labios de color rosa cereza, el pensamiento inherente me limita. Si lo robas, lo robarás, ¿pueden los dioses aún encontrarnos? Con mundos infinitos y refugios para grupos de chat, no hay necesidad de preocuparse en absoluto. Giandan entró paboneándose directamente, sin preocuparse en absoluto por el peligro. Toda protección es el mecanismo más básico, que se puede ver de un vistazo. Sin ningún accidente, Giandan llevó a Tokisaki Krasisan y Yakumopuri a la última habitación secreta. Giandan no le quitó inmediatamente esta divinidad, sino que comenzó a observar esta habitación secreta. Esta es la última cámara secreta, donde se encuentran todos los tesoros más preciados de Elandos. No quería que se perdiera nada. A excepción de esta ala, hay un registro de la magia de toda la vida de Elandos, nada más. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Yakumo sí se quitó las alas que colgaban de la pared y, por cierto, tomó un libro que vio. ¿Eso es todo? Giandan vio que, además de los dioses, estas dos cosas eran sólo estas dos cosas, y pareció disgustado. Tal cosa. ¡Qué pobre! El valor de una divinidad es de hecho el mayor tesoro, pero no lo necesita. Con su fuerza, no hay necesidad de usar la divinidad en absoluto. En el futuro, usará directamente la postura más fuerte. Correr a través del nivel de los dioses. Es realmente lamentable. El monstruo Olga-san Yakumo sí estuvo de acuerdo y dijo, tal cosa. Es bastante pobre y no es digno del nombre de un mago legendario en absoluto. Giandan, hermanas y, ustedes dos también son una lástima. Shizaki se quedó sin palabras. Esa tumba ha sido robada y esta tumba es la más preciosa. Por supuesto que no habrá nada ordinario. Estas cosas ya son incomparablemente preciosas. Apenas 533. Giandan asintió. Además de la divinidad, el libro de registro del legendario mago Herandos es un tesoro de valor incalculable. Los magos de Duodecimo Orden son extremadamente raros en todo el continente Gracia Divina, y cada uno de ellos es un verdadero genio. Este libro registra la experiencia de vida del mago legendario y tiene un efecto extremadamente grande. En ese momento, se enviará directamente al grupo y, una vez enviado, se venderá a la Academia Iris. Giandan lo arrojó directamente al tesoro del rey como basura, y sus ojos miraron el par de alas blancas. Yakumo Shizuki y Tokisaki Krasisan tampoco tenían ninguna idea. Pensaban lo mismo que Giandan y no podían mirar este registro. Todos aprendieron en los grupos de chat que los mundos de cada uno tienen formas de convertirse en dioses. La magia los potencia, es demasiado pequeña. Giandan miró el par de alas e instantáneamente sintió un aura divina santa e inmaculada. El par de alas son impecables y blancas, como si nada en el mundo pudiera contaminarlas. ¿Alas de ángel? ¿O qué tipo de criatura? Dijo Giandan directamente. Grupo de chat, identifíquese. No podía estar seguro del origen de esta ala. No ha habido noticias de ángeles en el continente de la Gracia Divina durante mucho tiempo, e incluso los registros de las escrituras élficas son muy raros. Solo existen unos pocos registros escritos.